9 y media de la mañana, ¿cómo les va? Muy buenos días, buen feriado para todos, buen jueves, bienvenidos aquí por Noticias. Cata, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Facundo Javier? ¿Cómo están todos? Seguramente ya despiertos por el calor. Viste que el calor te hace despertar de más temprano, ¿no? Y la ilusión de que la lluvia bajara un poquitito, la temperatura quedó en eso, en una ilusión, porque estamos cerquita de los 27 grados, un feriado verdaderamente caluroso, algunos ni se enteraron que llovió, pero llovió en la madrugada. Un poquito, ¿no? Un poquito, como para pegar las plantas. Tampoco y nada, pero está pesado, se va a sentir obviamente el calor, rige una alerta naranja, ya lo contó ayer Sergio, lo anticipaba, en un ratito seguramente lo va a ampliar. Abrimos la ventana a la Ciudad de Buenos Aires. Dale, vamos, vamos a ver cómo está todo. Está esta mañana gris, nublada, calurosa. Y te agrego pegajosa. Y hoy es feriado, y yo creo que hoy es 8. Hoy es 8 el Día del Arbolito, claro. Hay que armar el arbolito. Sí, 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 está pegajoso, está así. Pegajoso, viste que es incómodo dormir, incómodo que te saluden. Sí. La verdad, envidio a los que están desferiados, descansando. Descansen un poquitito, hoy y mañana un feriado XXL. Por eso ayer había mucho movimiento en la salida de la capital federal y de las grandes ciudades. Y la gente intentando o buscando, Cata, refugiarse en algún rinconcito para descansar. Repetimos, a esta hora ya 27 grados de temperatura. Quienes que seamos más precisos. Mirá, ahí está. 26, 8, feriado gomoso, dice. Por el término de haber vuelto a nuestro productor Fausto. Sí, sí, lo pone Fausto, nuestro productor. Bueno, pero tienes razón, ¿eh? Tienes razón, Fausto, porque hace mucho calor, Facu, por ejemplo. No es un momento para andar si estás en pareja, los abrazos. Es un momento para estar solo. Muy bien, con un librito, con un limonado, un tereré. No tengo claro si volvió Fausto, le pregunté. No, pero no me respondió, me hubiera gustado que me responda. Sí, aquí estoy, una cosa así. Ahí vemos la salida. Sí, volví. Ahí está, claro. Gracias, Fausto, querido. Gracias. Gracias. La salida de la capital feral, Tranqui. Sí. Tranqui, el problema fue ayer y seguramente será en el regreso, Cata. Exactamente, bueno, claro, es que mucha gente se va por el fin de semana largo y seguramente también para ver el partido de la selección en otro lugar. Lo había olvidado por unos minutos, nomás. Te olvidaste, mentiras, Facu. Hoy tenemos también un poco de recreo mundial porque no hay partido. Mañana desde las 12 del mediodía a poner la cabeza nuevamente en la selección y a las 4 de la tarde juega Argentina. Así que así estamos todos. Muy buen dije, muy nerviosos. Y todos tirándole buenas vibras a Depol. Por supuesto, ojalá que se recupere y pueda entrar, como le dicen, al motorcito de la selección. Javi, nuestro querido motorcito Javi. Javi, ¿cómo andás? Hola, Pacu. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Cata. Bueno, vamos a hablar un poquitito. Hay novedades en el caso del crimen del ministro de Desarrollo de la provincia de Catamarca. En las últimas horas fue detenida su empleada doméstica. Bueno, en el caso del río, Vicente López también, que en su momento había sido detenida la empleada doméstica. Bueno, después de eso vamos a estar hablando, no quiero mezclar. Pero volvemos al tema de Catamarca. Es la empleada doméstica que presuntamente habló con el ministro el sábado alrededor de las 7 de la mañana y de pronto se cortó la comunicación. Bueno, vamos a hablarle a algunos detalles. ¿Por qué la detención de esa mujer? Ahora, ¿qué pasó con esa supuesta comunicación telefónica? ¿Y por dónde se encamina la investigación? Bueno, había algo que no cerraba, lo veníamos marcando. Había algo extraño. En un ratito profundizamos esta historia que trae especial Javier Díaz en esta mañana de feriado. Pero hay más. Sí, exactamente. Los temas del día con Clarita Salguero. ¿Cómo estás, Clarita? Hola, buen día, Cata. Buen día, Facundo. Buen día a toda la gente en este feriado. ¿Qué vamos a hablar en el día de hoy? Uno de los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy tiene que ver con jubilaciones, con el bolsillo de los jubilados. ¿Por qué? Porque les vamos a estar contando que hay pago de bonos. Ahora también les vamos a estar contando a quiénes les corresponde cobrar esos bonos. En un ratito, todos los detalles de los pagos que se vienen de aquí hasta antes de la Navidad. Muy bien, 9 y 34 y en instantes esta historia especial en la mañana de Equipo de Noticias. Otra vez actuó una viuda negra en la zona, en este caso, de Los Polvorines. La seducción, su arma para el crimen. Una historia realmente increíble, Javi. Exactamente. Una línea común. Se contactaron por redes sociales. Se dio justamente el encuentro y él quedó 48 horas adormecido. En minutos te contamos. Otra vez, otro ataque de otra viuda negra. Y esto pasa ahora en la terminal de Retiro. Se van todos. Fin de semana largo, de calor, con la previa de la selección. Y Fabián Rubino trabaja en vivo en Retiro. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. No me haga llorar o aunque sea no me haga ilusionar. Porque yo no me voy. Soy de los que me quedo acá. Y encima nos quedamos a trabajar. Ayer estábamos en Aeroparque. Qué lindo, qué lindas esas vacaciones. Y hoy estamos en Retiro. Qué lindo, qué lindo estas vacaciones. Porque la gente, ¿cómo le va? ¿Qué dice? No pierde la oportunidad para poder viajar. Aunque sea un tramo cortito. ¿Qué sé yo? Te digo, Chascomus. Yo seguramente voy, me quedo en mitad de camino y me quedo en la laguna. Tomar unos buenos mates. Pero es lindo. La cuestión es salir un poquito para poder divertirnos. ¿Cómo anda? Mirá quién tenemos acá. Leonel Scaloni. ¿Cómo anda, Leonel? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Preparados para mañana? ¿Cómo formamos? ¿Juega de polo o no juega? Lo decido mañana en la mañana. ¿Y a dónde te vas ahora? La Lucila del Mar. Qué lindo. Encantado. Con la familia, con la familia. ¿Quién es tu familia? Mi esposa, mi hijo y mis papás. Qué grande. ¿Cómo decidieron el viaje este? Mirá, un hermano nos invitó. Mirá, si te invitan. A conocer la costa, a conocer la costa. ¿Lo conocías? No, somos de Venezuela. Vivimos aquí. Ah. Y entonces... Bueno, por la costa de Venezuela. Ah. Se agradece todo. Bueno, pues también tendrá lo bueno. Bueno, ¿la están pasando bien? Sí, sí, perfecto. Muy organizado todo. Toda la hora. De verdad que bien. Bueno. Abrazo, amigo. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Te ganemos mañana. Sí, seguro, seguro, seguro. Te voy a buscar. Te voy a buscar. Aguante Messi, aguante Messi. Sí, grande. Bueno. Es un venezolano. Qué lindo. Bueno, te digo que acá, cada vez que viene una unidad, la gente se amontona porque, claro, está. Todos quieren subir. Sí, sí. Sabes que hay alrededor de 900 unidades que entran y salen durante el día de hoy aquí en retiro porque, obviamente, los principales destinos turísticos siguen siendo, mirá, podrán resurgir Cataratas, Mendoza, lo que sea, pero Mar del Plata la gente no la abandona. Es la feliz. Esa es una realidad. A ver, ¿a dónde más se van? Es la feliz, es la feliz y siempre está. Ah, vos querés saber, vení, a ver, querés una cara de serio para ver, vamos a ver. Este, este, este me va a rebotar. ¿Este cara que por ahí no se va a ningún lado, Fabi? Por ahí está esperando a alguien. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, chicas? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Me encanta su sonrisa, entonces yo dije, esta me iban a decir que sí. ¿Cómo andan? Bien. Acá hay que intuir, viste, a ver quién te va a dar bolilla, el señor estaba acá de serio. ¿Te reíste? Sueño, ¿qué pasa? ¿No dormiste? Hay que dormir, amigo. Bueno, arranca el fin de semana. ¿A dónde vas? A Rosario. A Rosario, unos primos. Está muy bien, fantástico. ¿Con el señor? No, no. De afuera. ¿Cómo van? ¿Ustedes chicas a dónde van? No, yo me vuelvo a mi casa. ¿Vas a ir a visita y te vas a dónde? Renkelauken, me vuelvo. Renkelauken. ¿Vino la mamá de visita? Sí, sí, sí. Vino a... Está afuera ella. Está estudiando afuera, está estudiando acá. ¿Vino a contrunar a la nena? No, a pasear, a pasear mucho. ¿Qué loco? A ver cómo... ¿Eh? A gastar plata. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Caro? A mí me encanta. Dos o tres días me encanta. ¿Qué calor no está? Está para irse... Claro. Fabi, dos o tres días. Me quedo al rendir los finales la semana que viene. Lo que dice la señora, ¿no? Claro, la señora... Dos o tres días y después empezás a caminar por la pared. Bueno, no, ya me muero. No, no, vivimos en quinta, así que es, no. Me muero. Esto es para dos o tres días y gastar plata. Ves mucha gente y la gente después decís... Uf, basta, sacamos. Me ahogo, me ahogo. Me tengo que volver a mi casa. ¿Qué cosa? Es paseo nada más esto. Como para ustedes también, se ahogan si van a campo, capaz. No, eh. Y están mucho tiempo en el campo. Casi quieren volver a cemento. No te creas, acá me dicen que no, no, ¿sabés qué? Que nos lleve. Bueno, chicas, pasenla lindo. Gracias, amigo. Bueno, Fabi, buena onda la gente. Porque se viene el fin del arduo y porque se viene... ¿Cómo van, amigo? Decía, acá está el partido de la selección. Claro, las dos cosas juntas. Mirá qué manera de tener pelo este chico, no puede ser. Mirá, parece el Kun Agüero, el Kun Agüero. Hola, Kun, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Quiénes son los responsables, Benny? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vamos? Ah, San Clemente. Sí. ¿Todo el fin de semana largo? Exactamente. ¿En familia? En familia. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Diego. Diego. ¿Diego, todo bien? Sí, todo bien. Estás con las... ¿Cómo se dicen? Las crocs. Las crocs, claro. Este, mangas cortas. Vamos con el itinerario. Para directo a la playa. Exactamente, la camiseta, la camiseta, infaltable, mamá e hijo. ¿Y vas a pasar el partido de la selección allá? Totalmente. Sí, 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 sí. ¿Cómo salimos mañana? Bien. Podemos salir bien mañana. Estamos en el modo vacaciones. Sí, relax. Chau, gracias. Están todos sonrientes. Sí, totalmente. Lo que habitualmente consultamos, si uno tiene sueño, como ese buen hombre que te dijo, estoy cansado, estoy con sueño, se puede tomar un cafecito. ¿Cómo viene eso? Ah, sí. Un cafecito con una media luna. Salado, me parece. Algo así. No, viene saladito. La verdad es que no pregunté precios. No pregunté precios, pero viene saladito. Siempre es una... A ver, mirá. Siempre ya es una tradición que vos venís acá y te sentás a tomar un café y obviamente tenés que pagar. Te digo, tanto o más que Aeroparque. Claro. Porque las cifras son... Tanto o más que Aeroparque, Fabi. Sí, Aeroparque. Sí, Aeroparque. Es caro desazona. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Sí, sí, sí. A ver, yo no sé si puedo estar acá. Por ahí me echan, ¿eh? Bueno. Y si me congelo, ustedes me avisan. Estamos sentando en la zona donde hay un poquito más de aire y la gente viene un poquito por acá. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? Mirá la cantidad de gente que hay acá también, ¿no? Lleno, ¿eh? Porque la gente al Núster llena. Lleno. Bueno, ahí es una cafetería. Ahí tenés una de las confiterías. Ahí está. Pará. Esperá un cachito. Esperá un cachito que vamos a subir con la gente acá. A ver. Tiqui, tiqui. Porque nos van a echar. Escuchame, pastor. ¿Pero por qué, Fabi? ¿No se puede caminar por ahí? Más o menos. Más o menos. ¿Vos? A ver. Tiqui, 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 tiqui. Hola, hola. Te digo que está muy lindo el lugar, ¿eh? Sí. Mirá vos. Hace tiempo que no voy por ahí, pero se lo ve todo reformado, ¿no? Muy lindo. Es la nueva reforma que se ha hecho en el aeroparque. Y la verdad que es un lugar muy agradable, muy lindo como para venir a tomar un café. Te hago una pregunta, Kumano, chicos. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Qué desayunamos? Un café con dos medialunas. Una promo de acá. ¿Cuánto está la promo? Creo que 600 el café con los dos medialunas. Bueno. Pasado. Cebadero. Cebadero. ¿A dónde viajan? Nosotros nos vamos a Estados Unidos. Hacemos escalada. ¿Qué salen en la crostera criolla? ¿Está en Estados Unidos? Sí, no, pero tenemos que tomar el avión. Ah. ¿Ustedes creen que salen de acá? No, no. ¿Qué hacen? ¿De acá? Hay seis ya. ¿Por qué están acá? Porque venimos de Córdoba en colectivo. Ah, cordobeses que están haciendo tiempo, chicos. Qué lindo. ¿Qué van a hacer, Fabi? ¿Van a estudiar? ¿Van a visitar? Yo estoy estudiando comercialización y marketing. Ella es abogada, se recibió hace poco. Y él es ingeniero electrónico y también se recibió hace poco. ¿A qué parte de Estados Unidos van? A ASPEM. ¿Qué van a hacer? A trabajar en un centro de esquí. ¿Van por un periodo determinado? Claro, vamos por tres meses. Tres meses. Estaban con todo pago, inclusive el trabajo. Exacto. Qué desafío, ¿no? Así es. Vamos por un Golcan Travel. Claro, exactamente. Sí, los conozco. Está muy bueno. Bueno, ojalá que... ¿Qué dejan acá? ¿Novios, novias? Es familia, amigos. Y llegamos a los novios. No me digas. El mío se va en dos semanas. El de ellos la semana que viene. Y bueno, el... Vos, mono, no sé. ¿Qué hiciste con tu novia? ¿Qué parte de cordas? De las varillas. Y ellos de calchin. Mirá, va. Sí, Fabi. Fabi, ¿sabés qué me interesa? Pará, pará, pará. 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 Calchín, 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 calchín. Sonaron las alarmas. A ver. Mirá, escúchame, vos decime que jugabas al fútbol con Julián. A ver, dale. ¿Lo conocés a Julián? Sí, jugábamos al fútbol. Mirá, jugabas al fútbol. Escuchá, Fabi, pero pará, pará. Sí, escuchá buena cosa. Pará, es de calchín que te cuente cómo está el pueblo, que conoce mucho. Creo que es más jovencito que Julián. No lo sé qué edad tiene. Pero seguramente habrá una gran revolución. Déjame que yo le cuento. Dale, a ver. Déjame. Pastorre, espera un poquito. Pará, pero no todos los días nos cruzamos, Fabi, con alguien de calchín. ¿Cómo es un calchínquinense, cómo se dice? Calchínense. Calchínense. Sí. ¿Es una que edad tenés? 26. ¿O sos casi de la misma edad de Julián? Y un poquito más grande, sí. ¿Qué relación tenés con él? Yo soy amigo del hermano. Fuimos al secundario, primario juntos, todos hicimos juntos. Así que, nada, se puede estar viviendo con él allá. ¿Eso ya no está? ¿La familia está en calchín o no? No, están todos allá. ¿Y vos la veías jugar al fútbol? ¿A Juli? Sí, la rompí. La araña era un animal. ¿En serio? Sí. Sí, de chiquito era muy a uso lo jugador. Jugábamos en el mismo club, yo jugaba un par de categorías más arriba, pero la verdad que de chico era muy, muy bueno. ¿Lo quería la gente? Sí, sí. Ya el resto de los clubes sabía que cuando jugaba él le iba a romper y tenés que ir buscarla adentro, sí o sí. ¿Siempre fue goleador? Sí, siempre, sí. Ha hecho goles de todos los colores. ¿Es cierto que cuando era chico era de boca? No, no, eso no. Siempre fue de River. Siempre, siempre, siempre. Fabián, por favor. Esto es para vos, Pastor. Esto es para vos, Pastor. Fabián, por favor. Esto es para vos, Pastor. Escuchá, ¿podemos poner exclusivo Habla el Amigo de Julián? Claro. ¿No? Pará, pará. Es títulos. Sos Pastor Terrible. Tomá, este, ¿cuál nombre es? Iván. A ver, Facundo, acá tenés al amigo, al amigo íntimo de Julián Álvarez. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo te va? Te saluda Facu y Cata. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, viste, no todos los días nos cruzamos con alguien de Calchín. ¿Qué cantidad de habitantes tiene el pueblo? Y más o menos 3.000, no sé cuánto habrá sido el último censo, pero por ahí. Muy chiquito. Sí, muy chico. Muy chiquito. ¿Y vos seguís viviendo ahí o con planes en algún momento de irte o por ahora estás ahí bien? No, yo estoy estudiando en Córdoba y vivo en Córdoba, digamos, pero a los fines de semana sí me vuelvo al pueblo. Estamos a 110 kilómetros de... Claro, y cómo se vive ahí el presente este de Julián, que ahí Fabi te preguntaba, porque estamos todos revolucionados, creo que Calchín se está haciendo famoso también por Julián. Ya había pasado por ahí con los hinchas de River, pero ahora, bueno, es el 9 de la selección. Sí, la verdad que es un euforio total, una locura. Cada vez que él juega o que desde que llegó, el pueblo está revolucionado. O sea, hay, de hecho, que no esté pasando esto a nosotros, es algo muy loco. Hay noticieros todo el tiempo en el pueblo. Así que, muy contentos. ¿Hicieron alguna cosa especial para, no sé, ver algún partido de la selección? O al familiar, vos decís, bueno, están todos allá ahora, pero me imagino cuando vuelvan a ir al supermercado para la familia de Julián, no debe ser lo mismo, ¿no? Después de este paso por el Mundial. No, no, ya las últimas veces que había ido el Juli a Calchín, ya mucha gente se acercaba a la casa. Encima es muy chico, todo el mundo sabe dónde vive. Claro. Así que las últimas veces que iba, no perduraba mucho tiempo en el pueblo, porque si no, se llenaba de gente, digamos. Claro, claro, hay que entender también el cariño y el amor, pero hay que entender también la vida. ¿Quién quedó en Calchín? ¿Tus viejos, tus padres? ¿Quiénes quedaron? Mío, yo tengo toda mi familia en el pueblo. Bien, ¿viven todos ahí? Sí, sí, están todos ahí, sí. Y si tenés que promocionar Calchín, para alguien que quiere ir a conocer. Todos a Calchín. Claro, porque acá ya ahora nos metimos con Calchín a full. ¿Qué cosas podemos ir a visitar en Calchín, además de la casa de Julián? Nada, conocer yo creo que la tierra de donde salió uno de los mejores delanteros del fútbol mundial, hoy en día ya tiene su atractivo particular. Claro, claro. En sí, el pueblo es muy chico, es muy lindo, tranquilo, pero yo creo que es en el detalle puntual. Pero hay una plaza linda, ¿qué planes podés hacer? Sí, sí, obvio. Y sí, conocer el pueblo, la plaza, hay diferentes, tenemos varias plazas, el colegio, está todo como muy cerca, la iglesia, la plaza, la municipalidad, el banco, está todo en dos cuadras. Sí, un asadito a la cruz, alguna cosita así se podrá ofrecer, ¿no? O siempre asado, pastor. Siempre asadito lo mío, ¿no? Siempre asadito. Sí, las mejores carnes y los mejores salames lo tenemos nosotros. Escúchame, Iván, quiero destacar algo también, porque habitualmente cuando hablamos de la juventud o con la juventud se dicen muchas cosas. Tenés 26 años, ¿ya sos ingeniero? ¿Ya te recibiste? ¿Estás por recibirte? Sí, sí, soy ingeniero electrónico y estoy estudiando ingeniería en sistemas ahora. Bien, y tus amigas, las dos son profesionales también. Todas en la Universidad de Córdoba. Sí, exacto. Vale es abogada y Milagros también está pronto a recibirse. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el Facu? Sí, por supuesto. Fabi, dale. Dale. Mirá, gracias, mirá. Yo quiero hacer una cosita, porque quiero hacer un 4x4 más, mirá. Acá estamos con las amigas, escúchame, abrí el WhatsApp. Abrí el WhatsApp y léeme los mensajes que ya están recibiendo. No, me mandó un mensaje una mía y me puso, qué linda chica, me encontré en la TV, la rompe. Muy bien. ¿Otro más, a ver? No, ese es el único, es el único, sí, que no sé cómo nos hizo enganchar. O sea, nos enganchó justo, no sé. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de las varillas. Las varillas, me encanta con ese tonito. Escúchame, ¿no les gustaron las medialunas? ¿Querés una, Fabi, no? Creo que eran tres medialunas por persona, por eso. Yo pregunté por la duda, digo, están muy ricas y apetecibles. Bueno, bueno, saludados a los chicos, agradecenle la buena onda, Fabi. Nos encontramos con la historia de vida de las dos chicas, el calchinense. Qué grande, ¿qué dices? Ya, amigo, un abrazo. Bueno, así están los precios, te digo. Dentro de todo, podría haber sido peor, pero promoción, dos medialunas con café con leche, 600 pesos y terminamos hablando con Julián Álvarez. Muy bien, muy bien. Fabi, ya volvemos con vos, ¿eh? Excelente recorrido. Le hago una pregunta, le hago una pregunta. Pará, ¿cuánto le salió? ¿Cuánto le salió? No lo pagué yo, lo pago bien. El café salió 500 y el tostado 600 pesos. Ah, muy bien, 600. Bueno, disculpame que te encuentre con la bocatea. Gracias, mamá. Ya, la agarraste comiendo. Ya, qué mal momento. Y te digo una cosa, como está la plata hoy, un billete de mil lo gastás en cualquier cosa. Sí, sí, se te huela, se te huela. Fabi, ya volvemos al retiro con más testimonios. Dale. Y la información es de último momento, cayó la viuda negra, esta mujer que estás viendo en pantalla. Con estos elementos, con este dinero, sus víctimas, personas mayores. En este caso, había actuado en diferentes puntos. La policía venía realizando tareas de inteligencia para poder dar con ella, Javier, y finalmente cayó esta mujer. Sí, exactamente. Una mujer que, bueno, se contactó, en realidad la contactaron a ella, a través de, bueno, una aplicación, una de las más conocidas, generaron un encuentro, el hombre de 85 años. Ella es una señora de más de 50 también. Y lamentablemente pasó lo que viene ocurriendo en distintos casos que hemos contado nosotros aquí en Equipo de Noticias, ¿no es cierto? Es decir, las denominadas, un término viejo ya, pero las denominadas viudas negras, ¿no? Bueno, lo drogó con medicamentos. Claro, ahí cuando decimos en el título... Y lo dejó durmiendo casi 48 horas. Claro, porque cuando decimos la viuda negra del clona, nos referimos a un medicamento popularmente conocido. Clona Cepan. Clona Cepan, de, bueno, Alplax, Pribotril, y también, entre otras cosas, bueno, fue incautado dinero en efectivo, marihuana. Sí. Tiene una causa ya en trámite en el partido de San Martín. Ella vive allí en la zona de Malvinas, Argentina, más precisamente en Los Polonines, donde fue allanado una investigación de la policía de la ciudad. Espérame, Javier, un minutito, acompáñame que me voy a ir con Diego Benicolás. Barrio Porteño de Saavedra, reiteramos, cayó la viuda negra del clona. Así la tenía identificada la policía. Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Facu? Buen día. Y claro, aquí en el barrio de Saavedra fue el lugar en donde actuó esta mujer. Si bien ustedes lo decían, fue detenida en la zona de Los Polonines, su acción fue aquí en el barrio de Saavedra. Estamos ubicados en la calle Jaramillo al 3100. Este lugar en donde esta mujer llegó de alguna manera a partir de este pedido de la cita de una persona mayor. Se habla de algo más de 80 años. El hombre, bueno, la realidad es que la mujer llegó hasta aquí y de alguna manera intoxicó al hombre con estas pastillas. Claro, ya cuando el hombre ya no podía estar consciente de sus actos y demás, le logró llevar 50 mil pesos y también otros objetos de valor, como por ejemplo, un teléfono celular. Hay que tener en cuenta que, bueno, el hombre simplemente sufrió una intoxicación. Podría haber sido un hecho más grave. Pero claro, a partir de ahí, los efectivos de la policía, los investigadores, comenzaron a ir más en profundidad para tratar de determinar la identidad de esta mujer. Y claro, si bien en esta esquina no hay cámaras de seguridad, porque estábamos observando que no las hay, sí hay en las inmediaciones. Entonces, a partir de los registros fílmicos, pudieron determinar exactamente la fisonomía de esta mujer y a partir de allí desencadenar esta investigación que terminó, como decíamos, con esta detención. Diego, dejame poner en pantalla grande un video que hay, porque vos marcabas que efectivamente la policía logra ir determinando algunos datos. Acá hay un allanamiento, si lo podemos escuchar, en minutitos lo escucho. ¿Pero qué es este video, Javi? ¿Es parte del documento que la policía tiene para ir siguiendo los pasos de la vida negra? Claro, exactamente. En la zona de los polvorines, como contaba Diego justamente, el hecho ocurre en Saavedra. Ella vive en los polvorines partidos de Malvinas, Argentinas. En distintos lugares, digamos, en la residencia. Sí. La residencia de ella, donde vivía y donde tenía justamente todos estos medicamentos que veíamos, los blisters, ¿no? Claro. Y este es el momento en que la policía llega allí al lugar. Recuerden ustedes que esto es Provincia de Buenos Aires. Estos polvorines. Con la policía de la ciudad, con la buena herencia. A ver si podemos escuchar el momento de la detención. Es parte de uno de los allanamientos. Esto se dio en las últimas horas. Acá hay parte del video de la documentación con la que la policía buscaba efectivamente a esta mujer. Y después el allanamiento. Sí, en minutos los vamos a... A ver, ahí llega la ambulancia. Entendemos, Javi, que esto tiene que ver con el estado en el que quedaban las víctimas, ¿no? Sí. A ver, las víctimas, por lo menos en este caso, la víctima estuvo casi prácticamente 48 horas, como decíamos, con efectos de los medicamentos que le había dado. Que le había drogado directamente. Vos sabés que en muchos casos, bueno, lo hemos contado acá también y demás, que en muchos casos quedan con lesiones como consecuencia del exceso justamente de este tipo de medicación. Por otro lado, se han comprobado casos también de muerte, es decir, homicidios. Pero claro, vos te imaginás, Javier, esto que marcaba recién Diego también, que intoxican a una persona, que le das 4 o 5 pastillas de alguna droga de esta que se utiliza como ansiolítico. Sí. Digo, a una persona de 85 años la podés terminar matando. Además también, ¿sabés qué? A veces actúan en banda, es decir, un ceñuelo, en este caso sería una mujer, y después un hombre o dos hombres u otra mujer, puede ser también, para desvalizar la casa, ¿no? Dejame volver con Diego de Nicolás. Diego, vuelvo al barrio, Saavedra, un hombre, repetimos, de 80 años, quedó tendido en la cama, durmió por dos días después de haber sido intoxicado. Ahí en el barrio la gente se conmovió, se sorprendió, o generalmente cuando hay historias como estas hay también mucha vergüenza, Diego, ¿no? No, claro, la gente, obviamente hay algunos vecinos que están al tanto de la situación, otros se muestran sorprendidos, y más que nada, sí, la víctima de la situación tratando de mantener un perfil bajo, porque digamos que este tipo de citas y estas situaciones muchas veces tratan de mantenerse en la intimidad, y el hecho de que a partir de un hecho delictual pase a la esfera pública, obviamente es un doble problema para la víctima, no solamente el hecho delictivo del cual son víctimas, sino también el hecho de una cuestión privada y una acción privada termine siendo una cuestión pública. Por eso también hay bastante reserva en cuanto a esta situación. Pero bueno, insistimos, el sistema de cámaras de seguridad de la zona permitió a partir de algunos datos fisonómicos que el hombre dio, luego empezaron a entrecruzar con horarios y demás estas cámaras, y a partir de allí lograron identificarlas. Claro, acá lo que hay que entender es que estamos hablando de gente, de delincuentes peligrosos. De ahí, le voy a pedir a producción acá, que me ponga lo que, digo, que vaya pasando lo que le fueron incautando. Acá están las pastillas, acá está el clonazepán. Esto es lo que dejó tendido, como contaba Diego y como contaba Javier, durante 48 horas a un pobre hombre que había confiado en el amor y que, o en pasarla bien un rato, y que se encontró con su casa desvalijada, con el riesgo de haber sido intoxicada. Ahora, cuando uno ve las cosas que le incautan, también aparecen armas, también aparece un cuchillo. Mirá, paralo acá un minutito. Mirá, acá los distintos chips que fue utilizando para ir cambiando y escondiéndose y mimetizándose para que la policía no la pueda atrapar. Fíjense la cantidad de chips. Hoy un chip de estos, que lo cambiás en el teléfono y lo compras en un kiosco. Pero también hay armas, Javi. Hay un cuchillo de esos tipos de camping. Hay una barreta importante. ¿Quiere decir, actuaba sola esta mujer? Hay una ganzúa también que tiene ahí en el lugar. A ver, hago el repaso. Le encontraron seis tablets con la cepán, uno de Galplax, 14 pastillas de ribotril, marihuana, Burundanga. Encontraron Burundanga también. ¿Recuerdan ustedes que...? A ver, parate ahí un minutito. Encontraron Burundanga, decís vos. Eso es. Recordemos que más de una oportunidad hemos contado historias, sobre todo de mujeres, que por la calle, en la vía pública, sienten que les ponen algo en la piel y terminan adormecidas. Algunos decían que era un mito, otros que no. Esto es una droga en particular. Escalopatina, me parece que es lo que es como se llama, Javi. Ahora, ¿le encontraron Burundanga? Exactamente. Le encontraron Burundanga. Es eso que también se coloca como para poder no adormecer, sino de alguna manera disminuir el marco inhibitorio de una persona. ¿No es cierto? Hasta para poder defenderse. Es como que queda sumisa a la indicación de la otra persona o a la nada, digamos. Por eso muchas veces se utiliza eso en algunos lugares, y acá en la Argentina se ha utilizado que no se ve demasiado, pero algunos pueden tenerlo. Ocho celulares, 14 chips, ganzúas, un GPS, cargadores, obviamente también teléfonos celulares, 177 mil pesos, un poco más de 177 mil pesos. Dos facas encontraron también allí en ese lugar, además. Tiene una causa por la violación, en este caso, la infracción a la ley de drogas. La 23.737 se le abrió una causa más como consecuencia de eso. Se dieron cuenta que tenía una causa previa también por venta de estupefacientes. Esta mujer. Esta mujer que está viendo o que está detrás tuyo allí, que la vieron caminando a través de cámaras de seguridad, hicieron todo un seguimiento. Todo un seguimiento de cámaras. Imaginen, desde Saavedra. A Polgorines. Barrio, claro, Barrio Porteño, límite con la General Paz, hasta Los Polgorines. Son varios kilómetros que tuvieron que hacer justamente para llegar a ella. Javi, ahora vamos a ampliar. Ya volvemos con Diego de Nicolás allí en Saavedra. Donde cayó, repetimos, la viuda negra del clona. Información de último momento. Pasó en la Ruta Nacional 7. Un camión que transportaba zanahorias volcó. Esta es la imagen que estamos viendo. Estamos en comunicación con Ernesto Arriaga para ampliar la información. De nuevo, repetimos, volcó un camión que transportaba zanahorias. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Bueno, sí, es lo que decimos. Zanahorias, 25.000 kilos de zanahorias. Transportaba este camión que es circulado por la Ruta 7, kilómetro 306, después de Luján, entre Luján y San Andrés Giles, la Ruta 7, la autopista del oeste, que continúa hacia la zona de Junín. Este camión venía circulando a velocidad normal. De repente, no se sabe por qué, hizo tijera el camión. Vuelca toda su cabra. Se ve que hizo una maniobra, un volantazo. Y cayeron al suelo, a la ruta, que es autopista. Veintiséis mil kilos de zanahorias. Veintiséis mil kilos. Sí, es lo que lleva un camión completo, con semi. Bueno, lamentablemente, lo que estamos viendo en imagen son los autos. Atrás del camión venían cuatro autos que lo venían sobrepasando y al caer toda la zanahoria, los autos no tuvieron tiempo de reaccionar y chocaron contra las zanahorias porque las zanahorias venían en paquetes y dos autos de ellos volcaron con tres heridos. La ruta está totalmente cortada, como ves. Ahí están las bolsas, volaron por el aire las bolsas y lamentablemente hay tres heridos. Pobre gente, porque iniciaban estas mini vacaciones de cuatro días, que iban por la ruta 7 para Junini, para la zona de San Luis. Ernesto, ¿se sabe cómo están los heridos? Heridos de consideración no graves, rápidamente se hicieron presentes móviles de corredores viales en el lugar que estaban cerca, la base Luján. Vino una ambulancia del hospital de Luján y llevaron dos personas graves de consideración. No graves, pero vos fijate qué mala suerte que tuvieron estos camiones por alguien que cargó mal este camión, una maniobra indebida. Pero mirá, 20.000 kilos de zanahorias. Vos te imaginás lo que chocar con 20.000 kilos de zanahorias, imposible. Te montás arriba de las bolsas y volcás. No, no, la verdad es tremendo e insólito también. Bien, lamentablemente vos decís, bueno, hay heridos porque venían autos detrás, menos mal que no había demasiado tránsito. El conductor del camión, ¿cómo está? Le digo que hay bastante tránsito, pero los otros pararon. Dos de los autos los venían superando porque es autopista, es decir, venían justo superando al camión. Cuando vieron que se cayeron las zanahorias, se les cayó encima. Fijate este auto, otros dos chocaron con las zanahorias y los que venían de atrás pudieron frenar. Imaginate que hoy es el día clave. Hay mucho, mucho, mucho tránsito por la Ruta 7, por la 9, a la Costa Atlántica. Hay 2.216 vehículos por hora. Hoy está saliendo mucha gente, Cata. Bueno, este se le contó en las vacaciones por chocar con zanahorias. Y fíjate el mensaje, ¿no? Chocó con zanahorias, volcó, herido y se le terminó las vacaciones. Tremendo, Ernesto. Bueno, en cualquier momento volvemos en comunicación con vos para ver cómo están las rutas en este fin de semana largo y ampliar la información. Gracias. Ok, Cata. Mucho tránsito, ¿de acuerdo? Y lo que viene ahora es también algo de tránsito. Decía recién Ernesto, Cata, es una mañana muy, muy movida. Por supuesto, el comienzo del fin de XXL. ¿Qué pasó en Santa Fe, Javi? Está cuarentí, que es una localidad de Santa Fe. Había un piquete. Miren lo que hace este camionero. A toda velocidad, sin parar, ¿eh? Los esquivó de manera temeraria. Por supuesto, ahora lo vamos a ver nuevamente en otras imágenes. De esa manera. O sea, en parte tuvieron que correrse porque vieron que el camión se les venía encima. Pero también hay una acción que vamos a ver de uno de los manifestantes allí. Esto es sobre la ruta nacional número 11. La ruta estaba prácticamente, Javi, cortada. Estaba cortada por los manifestantes, así como están viendo ustedes justamente allí. El conductor lo que hizo es volantear, pasó por la mano contraria sobre el sector, obviamente, en este caso del sector, digamos, donde está la banquina, de la mano contraria, ¿no? Y esquivó todo este movimiento social que estaba manifestándose allí en el lugar. Peligro. Peligro, además, podría haber matado a varios. Ahí cuando los manifestantes se dan cuenta que no hay vuelta atrás, que el camión va decidido a pasar, tiran algunas cosas para impedirle el paso, Javi, ¿no? Sí, cubiertas. Le tiran contra casi la ventanilla del acompañante, algo que también es peligroso porque podría haber, el conductor, podría haber hecho una mala maniobra y, bueno, lo que imaginamos todos nosotros, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí tampoco hay nadie del Estado tratando de ver, de resguardar la seguridad de todos ante un corte de ruta. Tal cual, tal cual. Por eso queríamos mostrarles esto, reitero, ocurrió en la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Tahuarendí, en la provincia de Santa Fe, por milagro y por centímetros, no fue una tragedia. Bueno, gracias, Javi. Fueron cuatro horas de las más vertiginosas, seguramente, de la historia de Perú, un intento de autogolpe, la salida del presidente Castillo, la llegada, justamente, de una nueva presidenta, una crisis política que ya viene sumándose a otros hechos también históricos en Perú en los últimos años, ¿no? Cuatro presidentes en una década, en la última década, tuvo Perú, de cambios, de presidentes que no duraron ni dos años, Ramón. Exactamente, Cata, Facu, buenos días. Pedro Castillo, que asumió en julio del 2021 y ayer, antes de las 12 del mediodía, el Congreso se aprestaba a votar una vez más la salida de Castillo. Los votos no alcanzaban. Era la tercera vez que el Congreso intentaba destituir a Castillo. ¿Qué hizo Castillo entonces? Entonces, hijo de señores, se acabó. 12 del mediodía, cadena nacional y anuncia la disolución del Congreso. Automáticamente, cuando Castillo toma esta decisión, media hora más tarde empiezan a renunciar sus ministros. Ministros clave, mano derecha que tenía el presidente hasta entonces, que en cuestión de minutos se quedó sin apoyos. Inclusive, ahora te vamos a contar el tema de las Fuerzas Armadas y de su vicepresidencia incluida. Vicepresidenta, que hoy es presidenta. Ahora, fíjate, a las 12 anuncia la disolución. El Congreso estaba por votar su destitución. ¿Qué pasa? Una del mediodía, votación de emergencia del Congreso. ¿Y ahí qué pasó? Los 80 votos que no alcanzaban se convirtieron en más de 100. Avancemos, Maxi. Fíjate, 12 del mediodía se anuncia la disolución. A la una, el Congreso dice, vos vas a disolver el Congreso, vamos a votar de emergencia. Fuerzas Armadas, Unimedia, no apoyan al presidente de la Nación. Envían un comunicado, se corren. Automáticamente, cuando esto pasó, la suerte de Castillo estaba echada. 13.40, los votos alcanzan. El Congreso de Emergencia destituye a Pedro Castillo. Y poco más tarde, 20 minutos después, a las 2 de la tarde, detienen al mandatario a la salida de la Casa Presidencial. Queda detenido el presidente de la Nación. 4 menos 5 de la tarde. Fíjate lo que fue la velocidad de la decisión entre Castillo de disolver el Congreso y la asunción de su vicepresidenta. Que a los pocos minutos dijo, yo no estoy de acuerdo con esta decisión. Dina Boluarte jura como nueva presidenta del Perú. Hoy está armando su nuevo gobierno de coalición. Veremos esta coalición hasta dónde llegan los apoyos para que no haya un nuevo vacío de poder en Perú. Un Perú que, lamentablemente, en materia política no encuentra solución. Es que es tremendo, ¿eh? 4 gobiernos en menos de una década que fueron inconclusos. Sí, acá hay que ponerle como contexto, Cata, algo que hablábamos ayer con Ramón en la radio. Un Perú que económicamente no tiene ni por asomo los problemas que tiene la Argentina. Un Perú que crece económicamente o que venía creciendo por lo menos previo a la pandemia y que tampoco tiene los niveles de inflación que tenemos nosotros. Con desigualdad igual. Con mucha desigualdad, lógicamente. Así que en un ratito vamos a poder ampliar estas 4 horas vertiginosas, históricas. Seguramente de las más históricas de los últimos años allí en Perú. Y volvemos a la Argentina. Vamos a tomar contacto con José Echeverría, que es colega, que está en Catamarca. Porque estamos de cerca, mirando e investigando, Javier, qué hay detrás del crimen justamente del ministro. José Facundo Pastor, Cata, Elías, Javier Díaz. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Facundo? Creo que me dieron el pase. Bienvenido a la provincia de Catamarca. Sí, en el último momento, la verdad que estamos todavía sorprendidos por los últimos dirigimientos judiciales de la causa, por la muerte, por el asesinato del ministro Rojas. Juan Carlos Rojas, líder gastronómico, también fue legislador de la provincia y en este caso cumplía la función del ministro de Desarrollo Social del gobierno de la provincia de Catamarca. Claro, José, te pregunto, en las últimas horas cae detenida la empleada que trabajaba en su casa. Está la noticia quizás más impactante. Hacía la relación del ministerio también, porque era la empleada de él, también lo acompañaba, también según información que trasciende, lo hacía también en el ministerio de Desarrollo Social. Y exactamente arrestaron a quien era la empleada del ministro y con quien mantuvo la última conversación. Era la persona con la que estaba hablando por teléfono, cuando se cree, según los investigadores, según las pesquisas, fue cuando fue atacado Juan Carlos Rojas. Y esta conversación hace, o esta relación hace, que sea la última persona con la que él tuvo contacto. ¿Y cuál es la sospecha, José, ahí? ¿Qué se sospecha? ¿Que ella podría haberle permitido el ingreso a otras personas? ¿O que ella misma pudo haberlo golpeado? Porque no nos olvidemos que las dos autopsias, Javi, vos lo venís contando ya hace varias horas, además se necesitaron dos autopsias para confirmar en la segunda lo que la primera había indicado y había alguna duda, que había un traumatismo de cráneo. Exacto, y además lo que le provoca la muerte, directamente a propósito de los golpes y demás. Alrededor de las 7 de la mañana en la comunicación, por lo menos lo que tenemos nosotros aquí en cuanto a la información, lo corregirá nuestro colega allí en Catamarca, esta mujer, Silvina Nieva, que está detenida hoy, a los hijos también los indagaron. O sea, los tuvieron que declarar respecto de este tema. Atención con esto. Esta señora, que trabaja como empleada doméstica en la casa, es trabajadora de Udra, es decir, del sindicato ahí en Catamarca, de los gastronómicos. Esto marcaba a vos, que también no solamente trabajaba en la casa, sino que lo acompañaba en su tarea, si se quiere, política pública, ¿no? Sindical. Sí, Facundo, lo que estaban diciendo es real, ella también colaboraba allí en el sindicato, pero hace minutos acabamos de hablar con la gente de fiscalía y nos dicen que no hay ninguna hipótesis cerrada, tanto lo que planteaba el líder gastronómico Barro Nuevo, tanto lo que se viene diciendo de estas dos líneas de investigación grandes, que después se pueden desprender otras líneas de investigación, que puede ser el entorno familiar o también estar vinculado a la política, que sea partidario o gremial. Lo cierto es que a esta hora, 10 minutos antes de esta comentación, hablábamos con la fecha de fiscalía, dice, no está cerrado nada. Esta persona está en calidad de demorada. ¿Por qué? Porque esta demora, al ser la última persona que tuvo contacto con el ministro, hace que al menos sepa con quién podría haber estado hablando por teléfono. Y las pruebas de luminol, que se utilizaron hace unas horas nada más, es lo que dice que el golpe no tan solo le produjo la muerte a Rojas, sino que también hay un escenario importante de sangre, tanto en las paredes o en el piso donde encontraron al ministro. Entonces, más todavía tendrá que ver quién ayudó a limpiar la escena del crimen y también si se constata que se ha limpiado el cuerpo del ministro, esto pone, por supuesto, ya en otra dinámica, o en otra forma la mecánica de la muerte del ministro. Y por estas horas y durante la madrugada, estaban trabajando sobre los teléfonos celulares, tanto lo que allanaron como lo que fueron aportados por la familia. Porque me da la sensación de que allí está la clave. Claro, José, quiere decir, Javi, Cata, que efectivamente alguien lo golpeó, la escena quedó manchada con sangre, pero alguien se encargó de limpiar la escena. Intentaron limpiarla todas. Y el cuerpo, porque no hablábamos de una escena con sangre hasta hace algunas horas, Javier. Sí, hablábamos que había sangre en el lugar, pero no manchas que se habían limpiado. Limpiado. Es decir, detectaron con los peritos que se intentó limpiar la escena del crimen. ¿Cómo pasó en el caso de María Marta García del Sunce? Bueno, más o menos parecido. José, vos decís que la Fiscalía no tiene ninguna hipótesis cerrada. Ahora vos que venís cubriendo el caso de cerca, que estás ahí más cerca físicamente, ¿qué pensás que pasó con las cosas que hay hasta ahora? Sí, yo creo que el aporte de Luis Barrio Nuevo a la causa, cuando él dice en medio del sepelio que él tenía información de que el ministro había sido asesinado, pone a la clara que al menos la etapa de instrucción de ese momento, de la primera ectopsia, y la segunda, lamentablemente, estamos hablando de fallas en la ejecución fiscal. Entonces, desde ahí, todo lo que se diga o se pueda especular, creo que podemos estar cometiendo algún tipo de error, no tan solo por lo que podemos especular, sino también por lo que la instrucción de la Fiscalía, imagínense, todos a la autopsia, estaban a punto de tremarlo al cuerpo del ministro y terminó diciendo que era asesinado. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué especulamos nosotros? Que hoy la justicia no tiene demasiado. Creemos que todas las hipótesis, como yo digo, están abiertas, es porque no hay mucho más. Claro, pero José, es muy interesante como lo planteás vos, y nosotros desde acá contamos ese aporte o esa interrupción que hace de los hechos el propio Barrio Nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿la Fiscalía no tuvo capacidad para investigar porque no son idóneos o porque había intenciones de que se cerrara rápido la causa? Mirá, yo creo, esto es muy personal, creo que el fiscal que entendió allí en primera instancia no advirtió que estaba frente a alguna posible muerte de un ministro, nada más y nada menos, que no hizo las consultas correspondientes del caso y que tomó conocimiento del expediente al mediodía del otro día, lo dijo en una conferencia con nosotros. Dijo, no, yo tomé conocimiento del expediente al día siguiente, al mediodía. ¿Qué pasa, José? Javier, perdón, ¿cómo te va? Yo estuve averiguando respecto de eso, porque es raro que un fiscal quiera cerrarlo así, y mucho más siendo un ministro. Claro. Pero me decían, los méritos que intervinieron, la primera autopsia, no se arriesgaron a decir que era un crimen. Entonces, ante las dudas que surgieron a posteriori, pedió una segunda autopsia. Claro. Y ahí sí, fueron mucho más específicos, creo que convocaron un par de forenses más, y ahí sí, dijeron, no, 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 murió como consecuencia de los golpes. Recibido, o sea, ya era un homicidio. Y les digo algo más, la tecnología, nuevamente, si esto se encamina como está, va a desentrañar este crimen. ¿Por qué? Lo que contaba José, teléfonos celulares ya lo están peritando desde hace algunos días, incluso los de esta mujer y sus hijos, cámaras de seguridad, ven algún movimiento y por eso también la arrestan a ella, por eso también la arrestan a ella, y veremos si involucra a otras personas más, porque el asesino o la asesina no actúa sola o solo. O sea, que puede haber en las próximas horas más detenciones. Uno o dos más. José, ¿coincidís ahí con lo que plantea Javi? Sí, yo creo que hay uno pequeño ahí con respecto a la instrucción del fiscal, porque cuando él dice el fiscal, yo recibo el expediente a las 12, el mediodía a las 8, el escándalo era mediático, de que la primera autopsia había dado, esto de que decimos que había sido asesinado por un golpe, o que había tenido una muerte violenta, o una de las médicas de parte de la familia. Entonces, a partir de que toma contacto el fiscal con el expediente, se dan otros dirigimientos, que era la segunda autopsia, pero a partir de allí, a partir de allí las especulaciones políticas, vinculados a lo familiar, vinculados a este contacto y a los allanamientos que se hicieron recién en la jornada de ayer, tanto en Udra, tanto en el ministerio donde trabajaba, pero el allanamiento está vinculado al teléfono personal, al anólogo personal, al autopersonal del ministro, y en este caso a la empleada, y de un círculo muy pequeño de su familia y de amigos. Entonces, ¿qué quiero decir? Coincido con eso, pero también creo, vuelvo a insistir con esto, la fiscalía hoy a esta hora, a las 10 de la mañana, creo que todavía no está seguro cuál de los dos móviles van a avanzar, van a avanzar sobre todo, pero me parece que esta investigación todavía está en la etapa del día domingo. Bien, José, gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Javi, cerrámelo, por favor. Reitero, quien está detenida es Silvina Nieva, que es la empleada doméstica del ministro, y que además es empleada en el sindicato de gastronómicos allí en Catamarca. Recuerden que es uno de los principales referentes, era el ministro, además de desarrollo, del sindicato de gastronómicos allí. Se hizo allanamientos en el sindicato de gastronómicos, se hizo allanamientos también en la oficina de él, en el ministerio ahí de la gobernación. Y lo que me decían ayer a propósito de esto, es que también, a ver, se están preguntando si en su tarea cotidiana como ministro, Rojas había, como se dice en la jerga, pisado algún expediente para no firmarlo, si perjudicó algún negocio de alguien, o algún interés particular de alguien, y de esa manera se cobraba un venganza, o quisieron amenazarlo, y se le fue la mano. Todo eso está marcado dentro de la investigación. Bien, gracias, Javi. Y atención, con esta información de último momento, pasó en Villa Crespo, un conductor que perdió el control y terminó incrustado con su auto en un kiosco de diarios. Trabaja Mercedes Mora en el lugar. Mechi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Cata? Muy buenos días. Estamos en Corrientes, altura Darwin, por aquí justamente venía circulando este conductor que termina impactando con otro vehículo. ¿Por qué? Porque cruza en rojo. Estamos hablando de este auto que está subido a la vereda en este momento. Cruza en rojo a la altura de Darwin, choca contra otro vehículo que termina desplazándose hacia atrás. En el medio del camino, Cata atropella a un transeúnte que venía cruzando correctamente Avenida Corrientes y termina subiendo a la vereda chocando también el kiosco de diarios. Afortunadamente, la persona que estaba dentro del puesto está bien. La persona que venía manejando el otro vehículo también está bien. Ahora, el joven que venía manejando este auto que termina subiendo a la vereda y chocando el kiosco de diarios en este momento está dentro del patrullero. Van a hacerle test de alcoholemia, un test toxicológico también porque cuando bajó del auto la policía detectó que podía estar con algún consumo en su cuerpo. Por eso es que lo tienen ahora apartado. Está demorado aquí en el lugar. Fue atendido obviamente como una primera medida por la ambulancia que llevó también al transeúnte al hospital con ambas piernas lesionadas. La verdad es que está fuera de peligro, pero ambas piernas lesionadas. ¿Está dormido el conductor? Y este joven ahora... ¿Cómo? Se quedó dormido el conductor, ¿no? En el patrullero veo mal. Sí, sí, está... Bueno, por eso te decía, cuando bajó del vehículo lo tenían sobre la vereda, lo hicieron sentarse y pidieron rápidamente acá los oficiales hacer el test de toxicológico y alcoholemia porque vieron que no estaba con todos sus cinco sentidos en estado. Así que evidentemente algún consumo tenía. No tiene seguro el vehículo tampoco. No mostró tampoco interés en ayudar a la gente que había atropellado, por ejemplo, como que no tenía noción o no tomó conciencia de lo que estaba sucediendo. Por eso es que inmediatamente pidieron los testeos y ahora está en el patrullero y se quedó dormido. Tremendo. Y además, mirá cómo quedó el kiosco de diarios. Vos decías que estaba la persona que atiende en el kiosco de diarios trabajando. ¿Estaba adentro? Estaba adentro. Estaba adentro. La estructura, por suerte, es bastante fuerte. Fíjate que del lateral izquierdo la termina rompiendo, la levanta de raíz y la mueve hacia adelante, tira en el camino también el cartel de publicidad, el típico cartel de publicidad que encontramos también amurado a las veredas aquí en las calles de Avenida Corrientes y por suerte la persona que estaba en el interior de este puesto no salió lastimado. Menos mal. Sí, la peor parte se la llevó la persona que venía caminando que se llevó la ambulancia con las piernas quebradas. Tremendo. Tremendo. Cruzó en rojo. Estamos viendo el estado de la persona que cruzó en rojo que bueno, ahora como dice Mercedes Mora le van a hacer el test de alcoholemia pero se quedó dormido adentro del patrullero y así quedó el kiosco de diarios. Hay una persona herida como estaba contando Mechi. Mechi, ya volvemos con vos a ampliar esta información que acaba de suceder en el barrio porteño de Villa Crespo. Gracias, Mechi. 10.23 ya se va sumando Mariano mucha expectativa muy manija como se dice ahora jugará Depol jugará Di María. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Facundo? Bueno, la noticia que llegaba desde Qatar ayer. Qatar, volvemos a la Argentina y hablar un poquito de los bonos, Clarita porque bueno, ya estamos en fin de año básicamente. Estamos a fin de año justamente, bueno y se siente todo el peso del bolsillo frente al avance de la inflación. Vamos a hablar puntualmente, Cata de jubilaciones y bonos. ¿Van a cobrar bonos todos los jubilados y pensionados? No. ¿Cuántos bonos hay al pago? Dos, ¿sí? Entonces vamos a explicarle a quiénes le corresponde uno o el otro o a qué jubilados y pensionados le corresponde los dos porque va a haber una superposición. Todos aquellos jubilados y pensionados nacionales cuyos ingresos no excedan los dos haberes mínimos, los dos haberes mínimos. A ver, vamos a comenzar por esto. Vamos primero por el tema de los 80 años. Aquellos que tengan 80 años o más sean afiliados del PAMI y no superen el haber y medio de ingresos, estamos hablando de 75.186 pesos, que es lo que estamos viendo en pantalla, cobrarán un bono como parte del programa alimentario, un bono que el monto comienza a partir de los 10.000 pesos. En esta situación están aproximadamente, Cata, 1.200.000 jubilados y pensionados. Ahora, además, hay un bono que va entre 7.000 y 10.000 pesos que van a cobrar todos aquellos cuyos haberes no superen los dos salarios, los dos haberes mínimos. Estamos hablando de 100.248 pesos, a ver si me puede seguir la placa, son 6 millones de personas, en este caso son 6 millones de jubilados y pensionados. Ahora, yo te decía, hay un grupo que cobra hasta 10.000 pesos con ingresos de dos haberes mínimos, un grupo de 1.200.000 que son mayores de 80 años que tienen ingresos que no superen el haber y medio, pero hay jubilados que van a entrar en los dos, en aquel bono de 10.000 pesos y en aquel bono de que parte de los 10.000 pesos. ¿Por qué razón? Porque cobran haberes que no superen los dos haberes mínimos y además que tengan 80 o más años de edad. Estos dos bonos que acabamos de mencionar son automáticos sin ningún tipo de trámite y a partir de la semana que viene, es decir, a partir del lunes 12, lo van a encontrar juntos con el cobro de los haberes. Bien, justo antes de las fiestas. Gracias, Clarita. Bueno, atención, ya estamos cerquita de los 28 grados, no va subiendo, pero va a ir subiendo de a poquito cuando nos acerquemos, Sergio, al mediodía, ¿no? Sí, porque de a poco se va el cielo despejando después de las lluvias de la madrugada que pasaron rápido, se va el cielo despejando y va a quedar una tarde mayormente soleada con 35 grados de máxima, mucho calor otra vez en este jueves que sigue bajo alerta roja aquí en la ciudad por altas temperaturas y sigue rojo el mapa del centro y norte de Argentina donde las máximas podrían tocar los 44 grados en Santiago del Estero, 42 en Córdoba, 41 en Rosario y 36 en Junín. Así que mucho calor centro y norte de Argentina estamos cursando el quinto día de esta ola de calor en muchos puntos del país y que va a seguir hasta el... alerta naranja y que eso implica algunas cuestiones, Sergio, ¿no? Roja, hasta donde sabía era roja, por lo menos... ¿No es alerta naranja? No, no, desde ayer es roja. Ah, bueno. Sí. ¿Qué significa alerta roja? Significa de que todos los grupos de edades sin importar la edad estamos, digamos, o podemos ser afectados por un golpe de calor, por ejemplo, así que hay que extremar, digamos, las medidas de precaución ante cualquier golpe de calor, hay que hidratarse correctamente y demás. Pero bueno, vamos a ver rápidamente lo que pasó en Bahía Blanca ayer a la tarde con un temporal muy fuerte, árboles caídos, voladura de techos, caída de postes de luz. Esta fue, digamos, la primera parte del área de Maltimo que empezó a cruzar por la provincia de Buenos Aires, llegando a la madrugada de hoy aquí a la capital, menos intenso, pero en Bahía Blanca fue realmente feroz la tormenta ayer a la tarde con caída de árboles, hablamos de ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, un temporal muy fuerte, mejoró el tiempo, hoy está despejado y nuevamente hará calor con 35 grados a la tarde. De acá nos vamos a un fenómeno que ocurrió ayer, fue noticia, se viralizó, porque no es común o es poco frecuente que llueva. ¿Dónde? En Qatar. Justamente, zona más bien desértica, donde llueven entre 8 y 10 veces al año, donde suele llover 100 milímetros al año, pensar que aquí en la ciudad el acumulado anual rosa los 1000 a 1200 milímetros, allí tan solo la décima parte, ¿no? 100 milímetros al año y ayer justo en medio, digamos, del mundial, fue uno de esos 8 o 10 días al año que registró lluvia. Y además tornados, justamente, este tornado a 80 kilómetros de Doha, que por suerte se quedó en zona desértica y no avanzó sobre la zona poblada, pero no faltó nada, hubo de todo, tormentas de arena, tornados y lluvias en Qatar. Gracias, Sergio. En un ratito, obviamente, vamos a actualizar el extendido para ver cuándo viene la lluvia. Se supone que el día viernes algo de precipitación. Claro. Un poquitito más tarde, un poquitito más temprano, pero algo de lluvia vamos a tener. Y ahora, Qatar. Sí, de Qatar a Qatar porque está Jaled ahí en la previa. ¿Dónde está, Jaled? ¿Cómo anda en Qatar, Facu? 17 y 11 es la hora en Qatar. Mucho viento, te digo que un frío, 25 grados en la temperatura, pero una sensación térmica. Te digo que está Sergio, el que la tiene clara, pero unos 18 grados, mucho viento. ese fresquito. Mándalo para acá. Lo mandamos para Argentina. Marbaníe se conoce como la época de lluvias, como bien estaba recién mencionando nuestro compañero Sergio, 10 a 12 veces por año llueve y ayer fue el primer día. Así que inauguramos la temporada de lluvia, pero con una lluvia muy escasa, que te digo que casi es nada, es lo mismo que nada. Claro. ¿Llueve solamente 10 o 12 veces al año? Digo, ese es el dato. Claro, ese es el desierto. Es muy poco y cuando a veces llueve, ayer no fue el caso, pero son lluvias, a veces, te digo, de muy poquito tiempo, pero fuertes y la ciudad no está preparado con alcantarillas, con desagües. Ah, poco y nada. No, paraguas te fundís, pero ojo, me hiciste rey cata, porque a veces hay gente que usa el paraguas para protegerse del sol. Así que te digo, puede ser un buen negocio el paraguas, no lo sé. Y estamos en la playa que no quedó nadie hace una... ¿Y dónde estás? Contanos. Sí. Estoy en una de las playas de West Bay que ya hemos salido anteriormente, porque quedó casi nadie. Mirá, mirá lo que es la postal, ahora veo unos argentinos que están ahí. Se están yendo al banderazo que va a haber a las 7 de la tarde, o sea, dos horitas aproximadamente, en la zona del Subhuacif, que vamos a estar nosotros desde allí transmitiendo. Entonces, muchos argentinos se fueron a comer algo y ahora se van para allá, pero quedan algunos que como siempre se quedan amablemente desesperando nuestras salidas. Y dije, chicos, no se vayan, que salimos con Facu y Cata, con Clara, con todo el equipo. Bueno, ¿cómo andan acá los hinchas de...? Muy buenas, Rosario Central. ¿De Rosario Central o de Rosario, entro? Exacto, Los de La Plata, los de Rosario cada vez que dicen soy de La Plata te dicen estudiantes o gimnasia de La Plata y los de Rosario lo mismo, Central o Newell. Lo mismo. Pero es como que tu carta de presentación es doble, tenés que decir dónde sos y el cuadro. Exacto, siempre, siempre, dónde somos y el cuadro. Ahora somos argentinos. Siempre argentinos. ¿Tenemos entradas para mañana? Tenemos entradas, vinimos a verlo de Barcelona, vivo en Barcelona y vinimos a verlo. ¿Vivés en Barcelona ¿cuánto hace? Y ya cinco años. ¿Y a qué te dedicás allá? Bueno, trabajo para una empresa en Estados Unidos. Una mezcla increíble. Es argentino, vivo en Barcelona, trabajamos en una empresa en Estados Unidos. Sí, sí, todo loco, loco, pero acá viviendo en la escaloneta siempre. Vamos con la escaloneta por acá. ¿Vos también de Rosario? Canalla. Canalla viene ahí y contanos, ¿dónde vivís, dónde trabajás? Vivo acá hace ocho meses. ¿Acá en Qatar? Me vine a Qatar a trabajar para poder estar en el Mundial. ¿Y de qué estamos laburando? De bartender en un hotel. ¿Con alcohol o sin? Con alcohol. Con alcohol. ¿Cuánto está la birrita? 15 dólares. ¿15 dólares? Baratito. ¿Eh? ¿Van a comprar o los extranjeros? No estoy atendiendo a extranjeros esta vez. Está el hotel, está vacío. Está cerrado para gente políticos e importantes, así que yo no estoy, prácticamente no estoy trabajando. ¿Y quién hay de importante? Así que vamos a ver. Con el permiso de mi jefe, no podemos decir nada. No, no, no está bien. No, no, no. Si tiene un lugar en el canal, hablo bien. Bueno, depende de lo que sepamos hacer, sí, productor, periodista o algo, sí. Licenciado en Comunicación Social. Ah, bueno, entonces vendeme más o menos si los que están ahí hospedándose, algún título, es muy conocido, poco conocido, a nivel mundial. A nivel mundial, cabeza de España, la familia de la realeza de España. Ya con eso me dijiste, me gusta cómo lo vendiste, muy bien. Sí, Facu, te escucho. No, no lo comprometamos. No, no queremos que se quede sin trabajo, pero qué ganas de charlar con él. Las cosas que sabrás. ¿Qué? Sí, las cosas que sabrás. De hecho, te pregunto algo, me estás hablando de la realeza española, se fue España, ¿quedan igual hospedados o se fueron ellos también? No estoy al tanto. Ah, no está tan. No sigamos preguntando. Bien, bien, bien. Muy prolijo. Se fue contratando. Muy prolijo, sí. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Martina. Martina, ¿de dónde sos? Rosario, pero soy de Boca. Ah, bien, me gustó eso, como cambiando un poco. Sí. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Trabajamos en Qatar también? No, yo soy ingeniera industrial y trabajo en Rosario. ¿Y vinimos a ver el partido? Ah, de vacaciones y llegamos para Polonia nosotros. ¿Y hasta cuándo nos quedamos? Lunes. Vemos cuartos y ya me vuelvo. Vemos cuartos, Dios quiera que pasemos. Sí, por supuesto. ¿Y si pasamos, cómo seguimos después? No. ¿Hay que volver? Sí, ya que está el pasaje, así que hay que volver. Muy bajón, ¿no? Bueno, vamos paso a paso. No me quiero ir, no me quiero ir. ¿Van a ir al banderazo de las 7 de la tarde? Sí, obvio, por supuesto, de acá directo. De acá directo son los últimos que se quedaron, vamos por este lado, hacemos un salpicadito, ¿cómo andás? Buenas, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Y siempre esta playa? Bastante, sí. ¿Estás parando por acá? Yo vivo acá también. Ah, ¿qué estamos haciendo? Yo soy de Azafata. Azafata de la aerolínea bandera de acá. Tarahue, sí. Bueno, la nombremos, ni un pasaje, no digo. No, de verdad, si tenés razón, mejor no. Si le mando a Facu y a Cata y a Clara, sí, pero si no, no. Sea gratis, obvio. ¿Y cuánto hace, me dijiste hoy? Tres años. Tres años, ah. Sí, bastante, bastante, sí. Viste un cambio, ¿no? De antes a ahora por el tema del Mundial. Sí, cuando yo llegué estaba toda la ciudad de construcción, no había nada. Todo lo que se ve ahora, bueno, obviamente esto es difícil, sí, pero todo lo que es Lucey, los estadios, cuando yo llegué no estaban. O sea, no llegué a la casa. Dale, ¿y cómo llegó las casetas de azafata en Cata? Hice un proceso de entrevistas en Argentina. Ellos hacen algo que se llaman los Open Days, que son entrevistas abiertas y tenés que hacer un proceso de tapas y si pasás, te traen para acá. ¿Es verdad que te pesan? Sí, te pesan y te miden. Y te miden, te miden. Hubo un problema hace poco, no sé si se acuerdan, con una chica que no pudo aplicar, no sé para qué aerolínea era. ¿Te pesan y qué más dijo? No, 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 hombre, ¿te pesan y qué más? Puta madre. Y censúrame la putada. ¿Te pesan y qué más? ¿Y te miden? Te pesan, te miden y te miran las cicatrices y te miran todo abajo. ¿Tienen atuajes? Sí, también, no podés tener atuajes. Bueno, son las normas de cada empresa, ¿no? Sin comentarios. Che, ¿ustedes van a quedar sin laburo? No, por favor, por favor. Claro, nos dejamos a todos sin trabajo. Sí, sí, todo bien, todo bien. Sí, la verdad que sí, o sea, me gusta mucho cómo está la ciudad ahora. Obviamente, hay mucho más argentinos, mucho más gente y la verdad, yo la acerré bien. ¿Y tenemos planes de quedarnos más tiempo? Sí, sí, uno o dos años más probablemente. ¿Y acá estás parando donde paran todos los que trabajan para la aerolínea o sola? Yo paro como cerca del FanFest, de Alvida Park, ahí, sí. Bueno, bien, entonces, ¿cómo es tu nombre? Victoria. Victoria, vamos por acá. Rosario, pero de arriba. Boca, River, acá, por acá. ¿Ninguno de Huracán? ¿Usted de Huracán? Sí, acá tenemos uno de Huracán. No, hincha millonario, yo soy hermano de ella. Hermano de ella, me gusta el garrón, ¿no? Nico Cabré, ¿no? Claro, sí, viene de visita acá, allá está mi viejo también, que vinimos a visitar y a seguir a la escaloneta. ¿Y qué pasa con la actuación? ¿Vas a hacer temporada? Nico Cabré, me están diciendo. ¿Cómo está? ¿En enero cómo vas? Si nos invitan, nos quedamos, un poquito más. ¿Hacer temporada acá en Qatar? Si podemos hacer unos mangos acá, mejor, mirá. Siempre hay que aprovechar. Barato no está, así que. Pero, ¿dónde estamos parando? ¿Con tu hermana? No, nos estamos parando ahí en unas caravanas que hay por ahí en el medio de la ciudad. Ah, las caravanitas. Son las caravanas. Le caímos unos días al novio de mi hermana, a ese sí, le caímos de garrón un par de días, pero... Contanos acerca de las caravanas un grupo así, hay un montón de caravanas ahí amuchadas que están bastante decentes. Son como casas rodantes. ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto pagas? Sí, una casa rodante, Facu. Nada, barato. Creo que como 200 dólares a la noche, por ahí. ¿Pero cuántos entran? ¿Dos? No, entramos más, estamos nosotros dos, pero alguno más puede meter. ¿Y son lindas o más? ¿Son lindas? Y mirá, ahora llegan unos amigos esta noche, así que los invité a que se queden con nosotros porque tengo un par de camitas más. Claro, pero contando ¿Y no hay ningún control que puedas meter más gente? Escuchame, con tal de estar ahí, yo lo que estoy pensando es que tenemos la azafata de una línea. Tenemos todo. Tenemos la... ¿No podés conseguir ahí un pasaje? Y jale, yo me subo al avión de la noche. Vamos a la caravanas, claro, estamos. Escuchame. Vos sabés que hace un rato estaba hablando con Maxi Caparulo, que creo que lo conocés vos, de la aerolínea Bandera Turca de Argentina, que vino acá y me estaba contando y ahora te lo voy a preguntar también a vos. Eugenio Maxi, ya sé quién es. Sí, sí, sí. Eugenio Maxi, línea de Turquía. La línea de Bandera, no turca. De Turquía, sí. Y me contaba que los tripulantes o los empleados de las compañías para la época del Mundial o para Diciembre, que es la época que más hay demanda de vuelos, es como que tienen parado el tema de los viajes. ¿Esto es así también para Qatar? No, la verdad que no. O sea, lo único que nos dieron fueron vacaciones, pero están re relajados los vuelos. Pensamos que íbamos a estar trabajando un montón, pero no, porque trajeron a muchísima gente, muchísima gente para el Mundial. Así que la verdad que estamos sin vuelos casi. Pero vos, por ejemplo, ¿cuántos vuelos tenés para ir a Argentina gratis o cómo aplicás para ir? ¿Pagás como el costo? ¿Cómo es? Sí, o sea, tenemos algo que es, o sea, está sujeto a disponibilidad, como que no te asegurás del asiento, pero nos dan un 90% de descuento en los pasajes. Qué bueno. Es un montón. Es un montón. Para ir a cualquier parte del mundo. Hermano y padre presentes pueden ir. Ah, ¿podés también invitar? Claro, sí, tengo para familia y amigos. Familia y amigos. Y acá. Y Paco Pastor. Claro, por ejemplo, en el caso mío, yo voy hoy a la noche. Yo sé... Digo solamente familia. Escucha, no, pero Gilles Jale, yo sé cocinar, puedo limpiar la casa rodante, hago ricos asados. Paco puede limpiar la casa rodante. No le crean. Hace ricos asados. No le queremos nada, pero ya no va a invitar a la casa rodante. Y Cata, ¿qué está dispuesta a hacer para venir Cata? Yo también limpio, cocino, lo que quieran. Canto, toco la guitarra. Una entrada para semifinales. ¿Una? Una entrada para semifinales. Ah, a ver, acá puede haber un canje. A ver. Una entrada para semis, me vendría bien. Una entrada para semifinales. Pero escuchá, ¿me hacemos pasaje de avión por entrada, Jale? ¿Pasaje de avión por entrada? Compro. ¡Uh, bien! Aceptó la propuesta. Bien. ¡Epa! Bien. Mirá, mirá, ahí se me hizo para pensar. Tres entradas, mirá como... Tres pasajes. Tres pasajes. Tres pasajes. Tres pasajes. No, 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 ella te da dos pasajes, pero vos tenés que traer tres entradas para semis. Categoría 1 o 2. Ah. Ah, categoría 1 o 2. Estás muy árabe. Hospitality también y que vaya yo con el camillo a buscarla al hotel. Ya estábamos negociando, estábamos bien. Dejá, dejá, decíle que negociamos por otro lado, no te preocupes. Guachamos. Nico Cabret, tu hermana es brava para negociar. Es bravísima esta, no sabés lo que es. ¿Te negocias los contratos a vos con los canales y eso? En cualquier momento. Hace mucho no te vimos en televisión, estás más para el teatro, ¿no? Estuviste dirigiendo y eso. Y estoy guardado, a mí me dan un poco de timidez las cámaras. ¿Y a qué se dedica el falso Nico? ¿Te acordás de Botinera? Sin comentario, sí. Sin comentario, sino el falso Nico dice, andás a ver el título que están poniendo. Yo me entero después cuando después lo vemos. No, no, no. Me van a botar y me dicen, ¿qué título está? No, lo que están poniendo es Facu muy cerca de conseguir el pasaje. ¿Estamos cerca o no? Ahí estamos, en negocios. Facu, en el graph, en el Xocal, están poniendo Facu muy cerca de conseguir el pasaje. Bueno, polémicas, declaraciones. Vamos a hablar por WhatsApp primero. Sí, mandamos. Bien. Es brava también. Y sí, bueno, obvio. Claro, la semifinal, vos sabés que están todos especulando con la semifinal si hay Argentina y Brasil porque, claro, los brasileros copan también y además van a venir muchos de Brasil. Vamos, estamos haciendo futurología, no sabemos quién va a pasar todavía, obviamente. Sí, obviamente, primero tenemos que ganar mañana. Y Brasil también. Sí, Brasil también, pero bueno, nos tenemos que enfocar en nosotros y estamos todos ahí. Nadie quiere decir nada todavía. Nadie quiere decir nada. ¿Habló tu Nico Cabralo de tu novio? Algo escuché que pararon en la casa de él. ¿Cómo es? ¿De dónde es tu novio? Mi novio es de Australia. De Australia. Sí, peleadísimos. peleadísimos, no me habló por dos días. ¿Es australiano? Fue como octavo contra Australia. ¿Es australiano él? Él es australiano. ¿Y vive acá? Sí, él es piloto acá. No, 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 mirá, mirá. Muy cliché. La zafata con el piloto. Pero no sé de dónde sacó la idea de que Australia tenía posibilidades contra Argentina y está odiado. ¿Y cuánto hace que están en pareja? Tres años. ¿Y a cuánto lo empezaste amar? ¿A cuánto tiempo? Ay, mirá lo que le pregúe. Sacale. ¿Se conoció en el aire? A los seis meses de que te te amo. ¿Se conocieron? Nosotros los periodistas nos conocen, pasa todo al aire. ¿Usted también pasó al aire? Pasó por Tinder. ¡Ay, Dios! Estaban tan cerca. Me cuente ya. Sí, el radio estaba cortito. Me dicen que dice el Zócalo, por favor. El Zócalo ahora le preocupó ya. No, el Zócalo ya le preocupó. Escuchá, finalmente Fausto llegó a catar. Sí, pero de fútbol. Sí, sí. Al entrar a ver Zócalo de Fausto. Escuchá, a ver. El diario de una azafata. Eso dice abajo. El diario de una azafata. No, pero ella es una película que no se... El diario de una azafata. ¿Es verdad que el que te habla mal le lleva a su último la comida y eso o no? Ay, yo soy re rencorosa. Sí, sí, sí. El diario de una azafata. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo los miro. Yo quiero saber los secretos del aire. Esperá, esperá. ¿Quieres saber? Espacio, ¿no? ¿Es cierto que el piloto te puede casar? Me muero. ¿Que el piloto, a ver? ¿Que el piloto qué? Hola, ¿cómo te va? Ahí te escucha. Hola, ¿cómo andás? Facundo Pastor te saluda. Hola, ¿toy bien? Soy el del pasaje. Vicky Guasina, ¿toy bien? Y las tres entradas. Después pasame el WhatsApp y vemos. ¿Cómo ven las tres entradas? Tres entradas por un pasaje o por dos. Más 9, 7, 4. No, mentira. No, pará, pará, pará. Escuchame, ¿se puede casar al aire alguien? ¿Es cierto que el piloto tiene la potestad de casarte al aire? Yo no lo vi nunca, no creo. No sé, no creo. ¿No creés? Se puede casar el saco y... Y me parece que está un poco ocupado el piloto. O sea, sería un preocupante si se pone a casar a dos personas en vez de estar manejando. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno. No, yo igual me quiero meter en el diario de una azafata como dice nuestro Zócalo y quiero saber cómo fue ese amor, digamos, ¿volaron juntos ustedes dos? No, no, nosotros nos conocimos por Tinder porque... ¿Pero nunca volaron juntos? Yo me mudé. No, una sola vez tuvimos un vuelo juntos pero bueno, por otras situaciones no se dio. Pero digamos que los dos vuelan de amor, ¿no? Claro, en Tinder. ¿Eh? Tan rápido soy, ¿eh? Tan rápido, sí. Es un montón. No, bueno, sí, todavía no pudimos volar juntos, intentábamos, intentábamos, pero nos vamos de viaje juntos, eso sí, o sea, si yo tengo un vuelo a algún lugar que esté bueno y él tiene días libres él se viene conmigo. ¿Ya conociste a la familia de ellos de él en Australia? Sí, sí, yo ya fui para allá y él vino a Argentina también. Bueno, ¿cómo viene el tema del casamiento? Qué necesidad. Bueno, de a poquito, de a poquito, vamos un pasito a la vez. La película, ¿cómo era que se llamaba? Estras años ya. ¿Dónde está el piloto? Exacto. ¿Y dónde está el piloto? ¿Qué película? Ay, no la vi, la tengo que mirar. No, tenés que ver. Tenés que verla. No sé la azafata y no haberla visto. Me las vi todas, esa no. ¿Dónde está el piloto? Ahí ya está el piloto. Exacto. En India está el piloto ahora. ¿En India está? Muy bien, muy bien. ¿Dicen que los marineros en cada puerto un gran amor, los pilotos también o es un mito? No, no, no. Sí, me gustaría que no. No, no el tuyo, digo en general. No, sí, los pilotos son tremendos, sí, son tremendos, sí. Hay que tenerlo cortito. Por ahora viene bien. Muy bien, bueno, cortito. ¿Cómo es el Instagram? ¿Lo podemos ver? Así lo vemos en imagen, así la producción Melcabilla. ¿Querés estudiar al piloto? Te muestro una foto. No comparto el Instagram. No, no lo compartas el Instagram. Pará, escucháme, lo que dice ahora el Zócalo es la azafata y el piloto un amor de alto vuelo. Muy bien. No puede ser. Mirá, te lo muestro. Ah, fachero, eh. Es lindo, es lindo. Es parecido a jugar de fútbol a la Foy, eh. Mirá Foy. A ver. Mirá Foy. Pará, pará. Ah, pero jovencito. ¿Cuántos años tiene? Lo vimos el otro día, Foy. Nos pusimos en la calle. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Y vos? Pero pará, ¿y vos cuánto? 25, 25. ¿Y vos? Y yo acabo de cumplir 26, pero él los cumple ahora en un par de semanas. Ah, la misma edad tiene. Yo soy dos meses más grande. Parece más pequeño. Sí. Pero 25, ¿a qué edad te recibe de piloto? Él empezó a los 16 años y el trabajo lo consiguió a los 21. Qué bárbaro, espectacular. No, mi novio es inteligente. Es muy inteligente, sí. Qué bárbaro, muy bien. Lo más, sí, se nota. Sigue mostrando. Más bueno. Muy bien, muy bien. Tiene cara de bueno, ¿verdad? Tiene cara de bueno. Y no, vos creo que está en televisión. Se va a morir. Escuchá, ¿me puedo hacer una pregunta, Javier? Uh... No, no, pará, pará, pará. Está por preguntar el columnista de policiales. Claro, pero es el columnista de investigación, de policiales. No, no, no. Claro. Yo voy a la comida. A la comida, vamos a la comida. ¿Siguen diciendo pollo, pasta? No. Ahí en esa aerolínea hay otras comidas, ¿no? Eh... Sí, es un poquitito más elaborada. Hay mucha comida india igual, porque tenemos muchos pasajeros de India. Así que hay como, siempre la opción vegetariana siempre es como algún curry o cosas así. ¿Mucho picante para los indios? No, picante no es, porque lo tienen que hacer como tolerable para todos. Pero sí, tiene muchas especias. Hay preguntas del columnista de deportes, todos enganchados, la gente muy enganchada con el diario de una safada. Por ahí le pasó. Claro, con la historia de amor. Casa y Clara con la historia de amor. A nosotros nos gusta eso. Abajo dice, pollo, pasta o curry. Claro. ¿Quién fue la... Pollo o curry. Si te pasó, ¿quién fue la persona más famosa que llevaron? ¿Que te tocó ver alguna celebridad arriba del avión? ¿Te tocó? Eh... Creo que no. No, por ahora no me tocó nadie. No, por ahora no me tocó nadie. En un par de horas. He escuchado, el otro día lo llevaron al Kun Agüero, una enviada llevó al Kun Agüero. Muchos llevaron a las elecciones ahora para el Mundial. ¿Qué pidió, pollo, pasta o curry, el Kun? Y no, el cuento en primera. Sí, sí, o sea, me parece que tenía algo un poquito mejor ahí. ¿A vos te toca turista o business? Sí, yo estoy en turista. Te hago una pregunta. Digo, las azafatas o los que trabajan en primera, uno tiene que ir haciendo como una carrera, después de muchos años de estar en turista, ¿vas a primera o tiene que ver con otras cosas? Eh, es, o sea, es progresivo, sí, pero más o menos dentro de dos años se va subiendo. Depende de la aerolínea, pero en esta más o menos los dos años vas a primera. ¿Pero qué es mejor? ¿Está en turista o en primera para vos? En primera, no, en primera, sí, es mucho más relajado. Sí, sí, menos gente, sí. Claro. Hay un piloto argentino, allí en esa línea aérea, que nosotros hemos entrevistado creo que a la esposa o al hijo, no sé si te acordás, Khaled, que es el querido Javier Magnus, que es un argentino muy Javier River, fanático de las camisetas, coleccionista, no sé si lo conocés. No, sé que hay un par de pilotos argentinos, pero no me tocaron todavía, no los conozco, pero no hay tantos, hay como dos o tres nada más en toda la aerolínea, sí, no hay muchos. Yo tengo un amigo que es de esa línea. ¿Y en Argentina trabajaste en otra aerolínea sin nombrarla? No, 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 solamente hice el curso en Argentina, pero porque me había interesado en el momento. Yo soy traductor igual, o sea, yo estoy otra cosa y de casualidad caí en eso y me encantó. ¿Y te copa el trabajo? Es divertido, o sea, es exigido y físicamente te mata porque, nada, o sea, los cambios horarios y todo eso. Porque, ¿cómo es el cronograma? Digo, se vuela, digamos, determinadas horas y después... Claro, ¿y cuánto se descansa? O sea, ¿cuánto se vuela y cuánto se descansa? ¿Cuánto descansas? Y depende, o sea, claro, depende de la cantidad de horas de vuelo, las legalidades dependen de si te vas, si vas para el oeste, para el este, cuántas horas, te corresponde una cierta... O sea, hay muchas legalidades que entran que, nada, es medio difícil de explicar, pero sí, o sea, una determinada cantidad de horas más del lugar a donde fuiste te corresponde tanto descanso. ¿Y es verdad que... ¿Suma milla la azafata cuando vuela? No, ojalá. ¿No? No, porque... ¿Y es verdad que salen de joda cuando llegan a un destino, digamos, una parada toda la... De joda. Son escuchados, hoy es jueves. No, igual es un proceso muy largo, es un proceso muy largo de aceptar, no se llega. No te bajés, no te bajés ahora. No se llega, es que yo te juro que lo haría por las entradas a la semifinal, pero no, no se llega. Yo tenía justamente tres entradas... Sí, tenía que hacer todo un papelerío, todo. Tres entradas, hospitality, te buscan en camello en el hotel, te llevan... Y, bueno, arrugó al final. Pero pará, volvamos al amor, volvamos al amor. Queremos con Cata volver al amor. Ella es muy joven, nuestra azafata. No, no, escuchá esto. Quedate tranquila, no sale al aire. No, es un piloto que estamos haciendo. Justamente. Pero queremos saber con Cata... No le repichas la cara. Jalet, queremos saber con Cata... ¿Su destino a corto tiempo? ¿Australia, Argentina o Catar? ¿Dónde van a vivir con Cata? Y hay que definirlo, depende de muchas cosas. Pero, bueno, la idea sería... Argentina no creo, Argentina no creo, pero después vamos a ver a dónde. ¿Cuándo lleguen a un piloto, ustedes? Ya lo tengo. Bueno, agradecele... La buena goza, ¿no? Las ganas de charlar. No, no, no. Vamos a buscar el pasaje. Vamos a un 1-4, pero dejála ahí. ¿Lo conocés al piloto, a Luis Bernacci? Sí, la pregunta. Sí. ¿Cuchaste o no? No se escuchó, ¿qué equipo? ¿Qué dijo Javier? ¿Por ahí está Javier? Luis Bernacci. Estamos tirando, ¿no? Estamos tirando. A esa altura. ¿Lo conocés? No. Es piloto argentino, por eso es amigo mío. Luis Bernacci. Ah, un piloto argentino. No, no, por ahora no. No. Te digo porque ella dice que hay algunos pilotos argentinos que trabajan en la compañía. Claro. Y bueno, hay uno que es amigo mío. Bueno, pero... Otro piloto es otro. Sí, hay algunos. Pero para cerrar, ¿qué todo le diría en la historia de amor? ¿Cómo se llama nuestra entrevistada, Haller? Que nunca supimos... Esa es la nota bizarra. Vicky, 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 vicky. Le preguntamos ahora, después de ir ahora... La historia de amor esta, la ves a largo plazo, te proyectás... Y ya van tres años. Va bien, va bien. No sé, pero planea que de un perro... Sí, sí, se proyecta, se proyecta. Planea, el piloto planea. Planea, sí, el piloto siempre planea. Siempre. Por suerte. Sí, se proyecta, se proyecta. Pero bueno, de a pasitos, de a pasitos. Somos chicos los dos, ¿no? De a poquito, el amor es muy de a poquito, tranquilo. Vamos a hacer una cosa, Vicky. Vamos a a aterrizar. Sí, sí. Sí. Qué pago, ¿no? Tuvo mucha turbulencia la nota, ¿eh? Un chiste de hoy, pastor. Vamos a aterrizar. Fue una nota con mucha turbulencia. Así que... Por qué no nos vamos volando a la pausa. Nos vamos volando a la pausa. Escuchá, Vicky, Vicky, lo último que te digo, que es lo que pone Fausto, yo no me hago responsable de esto, dice abajo, el título dice... Se anuncia al arribo al aeropuerto de tu corazón. ¡Ay, cómo está, Fausto! No, no puede ser, no puede ser. Sí, Vicky, puede ser. Se va a morir, ¿eh? Acá nos gusta mucho el amor en equipo de noticias. Claro, somos muy románticos. Vicky, un peso grande. Gracias a la buena onda, ¿eh? No, gracias, chicos. Vamos a Argentina y nos cruzaremos ahí en algún aeropuerto. Vamos. Gracias, Vicky. Chao, gracias a los chicos, la buena onda. Te espero en Camillo. Gracias, Jaled. Gracias, chicos, agradece. Siempre buena nota, Jaled. Gracias a ustedes. Sí. Siempre buena nota, qué buen trabajo hace Jaled. Pero qué calor que hace ahora, Facu. ¿Dónde estará Nacho Botaro? A ver, otro de nuestros grandes cronistas. A ver. ¿Dónde está? Ah, Nacho. Bien. ¿Qué horror? Mirála. Nachito. Está sacando de Catarna, de Australia. Pero está catando el agua. La India. Sos nuestro héroe. Facu, Cata, chicos. Yo no sé si estar o muy feliz o muy enojado realmente con esta situación del día de hoy, la verdad. Es así, tengo una dualidad de sentimientos muy fuerte. Claro, nadie. Yo soy muy feliz por haber venido acá a Parque Norte, al predio del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, con estas hermosas piletas que tenemos de fondo. O estar muy enojado porque no me avisaron y estar vestido con camisa y pantalón de vestir, apenas poder sacarme los zapatos y mojar un poco los pies, lo único que puedo hacer realmente. Entonces, tengo esta dicotomía. O si estoy muy feliz por estar acá o estoy muy enojado por cómo estoy vestido, la verdad. Pero claro, siempre hay que llevar un traje de baño ahí. Bolsito. No. Bolsito. Pobre, Nacho. Igual, sí, sí. Cuando arranca la temporada de verano siempre hay que estar preparado, ¿no? Igual te digo, no le creo nada a Nacho de que no tiene un traje de baño y cuando corta... ¿Qué va a decir? Cuando corta... Es más, ¿sabés qué? Vamos a hacer una cosa, Nachito. Vamos a ver por cerrada la nota, pero que se quede la cámara porque estoy seguro que se saca el pantalón y... Ahí está, metete al agua, Nacho, que queremos ver. Te vamos adentro. ¿Qué querés ver, Clara? Que se mete al agua. Tiene un patito. Nacho. Cuidado, que es peleado. Te digo que tenemos... Clara, es menor. Ojo con el grafo. ¿Qué pasó? Ojo con el grafo de... Hay como una extraña narrativa hoy del programa. Pero bueno, no importa. Sí. Nacho. Mirá, yo no puedo ver lo que ustedes ven y no sé qué está poniendo Fausto al aire, la verdad. Pero bueno, confío. Elijo confiar en lo que ponga Fausto. No, no. Lo acaban de atar contra la silla. No, no. Todo tranquilo. Hola, de calor. Calor y temporada de pileta. Nacho, es informativo. Tranquilo, pero un grafo. No te hicieron, Nacho. Es más, parece que fuera Fausto el que está escribiendo eso. Es más, dice la volante, no se enfrentar las altas temperaturas. Dejaron el piloto automático y Fausto se fue. No está Fausto. Me encanta. Vamos a ir por ese lado. Dale. Vamos a ir por ese lado, entonces. Bueno, chicos, quiero mostrarles un poquito cómo está la gente disfrutando. Hoy arranca, para los que pueden, fin de semana largo. Obviamente jueves, viernes, sábado y domingo. Fin de semana largo. Yo te diría que es el fin de semana que arranca casi la temporada. No es verano, pero bueno, estrictamente sería la temporada de verano, ¿no? Ya estamos sintiendo los primeros calores. Y te digo que hoy, por lo que me cuentan acá en el predio de Parque Norte, hoy esto estalla. La verdad, va a explotar de gente. Ya arrancó la temporada el primero de diciembre. Cabriero decidieron por inauguradas las piletas, como todos los veranos. Pero hoy, obviamente, para toda la gente que tenga la posibilidad en la ciudad de Buenos Aires de venir aquí, la verdad que es una opción y es un planazo. Mucha gente viene. La verdad que es impresionante. Los chicos son los que más le disfrutan, Facu, obviamente. Mirá, a ver, requisitos, ¿sí? Perdón, pero Nacho alguien se tiene que coser el videografo. Claro, claro. Perdóname, por vos, es tan serio y yo quiero tener un código con vos, Nacho. Dice... En instantes. La volanta sigue diciendo cómo enfrentar las altas temperaturas. Está muy bien. Y abajo, el videografo dice, en instantes, dos puntos, Nacho moja el patito. No. Pudimos, no, entre nosotros. Buscó un pato, buscó un pato para disimular. Voy a hablar directamente. ¿Me confirman que está Fausto? Meli, ¿me confirmás que está Fausto o está José Medrano? ¿Quién está ahí del otro lado? Se arma. Está Fausto, ok. Escuchame, Fausto. Vamos a cuidarnos entre nosotros, ¿sí? Porque no dijimos nada del asado del sábado, ¿no? ¡Epa! Ah, muy bien. Hay amenazos en vivo. Ok, ok, ok. ¿Un arrepentazo? Yo no sé de qué es el tema acá. Hubo un encuentro secreto acá. Claro. Yo algo me enteré. Bueno, no fue tan secreto, Facu, igual. Pero bueno, nada. Siempre está bueno tener acá, bajo la manga, algo para estas situaciones, ¿no? ¿Viste? No, no fue secreto. Fue un asado que convocó el conductor, Eduardo Bataglia, con el productor ejecutivo. Porque usualmente... No, no es eso. Es otro. Ahí hubo otro asado. Sí, hubo un otro asado. Ah, otro asado. Ah, otro asado. Ah, el otro asado. De los que cortan el bacalao, los que manejan. Ah, está bien. El poder. No hicieron un asado los del otro programa con el productor ejecutivo, que acabó totalmente acá. Bien, ese fue otro asado. Acá el productor ejecutivo no. Ahora, ¿cómo pasan los asados, Facundo? Podemos invitar a Javi Díaz a un asado, por favor. Por favor. Hacemos un llamado a la solidaridad. Sí. De acuerdo. Bueno, Nacho, cartoteaste al videografista y cambió el videográfico de nuevo. Ola de calor. Se sintió amedrentado. Temporada de pileta. No sé si le habrá hecho un enlazado, pero nos puede seguir informando entonces, porque ya cambió el videográfico. Ya está. La gente que está ahí, no están llenas las piletas, te digo. No. Es como espacio para nadar. Hoy el día está raro, está medio nublado, Nacho, ¿no? Sí, no, pero hace calor, ¿eh? Mirá, suena los WhatsApp, te digo, ¿eh? Es el señor Guillermo Murphy, que está muy atento al monitor también, ¿eh? O sea, hay para él también, se sigue mandando WhatsApp. ¿Qué habrá pasado en ese asado? Bien, chicos, yo les cuento. Yo les cuento, chicos, miren acá, que por el momento, se me está afectando un audio por el retorno, por favor, si podemos sacar eso, así puedo escuchar bien el programa. Ahí está, gracias. Bien, les cuento, es temprano, porque esto abre recién a las 9 de la mañana, estamos cerca casi de las 12 del mediodía y la realidad es que esperan que para la tarde, la verdad que se llene esto, ¿sí? Porque es el primer día del fin de largo, es una opción que los que están en la capital federal la pueden aprovechar para disfrutar. ¿Pueden venir acá a charlar con usted? ¿Me recién ahí, chicos? Sí, perfecto, Nachito. Ah, buenísimo. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? Bueno, arrancaron los calores, qué mejor plan que venía la pileta, ¿no? Sí, ni hablar, espectacular, encima del día, acompaña full. ¿Es el primer año que viene o vienen siempre? No, es el primer año que venimos. Bien, ¿nombres? Facundo. Y Débora. ¿Pareja? Pareja, sí, sí. ¿Hace cuánto que están? Hace cinco meses, cuatro meses. Hace poquito. Hace poquito, pero ya vino el plan de pileta, está bien. ¿Cómo se conocieron, Nacho? ¿El dulce o amargo? Y ahí, semidulce. ¿Semidulce? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se conocieron? Un poco diferente y un poquito amargo. Ah, ok, ok. Pregunta, Cata Delia. Puestamos muy bien las historias de amor hoy, ¿sí? Sí. ¿Cómo se conocieron? En el gimnasio. Es muy parecida esta chica. Se conocieron en el gimnasio. Perdón, Nacho, es muy parecida a Sofía Gala esta chica. Sí, Facu. ¿Muy parecida? Sí, son parecida a Sofía Gala. ¿Sabés que todos me dicen lo mismo? Ahí está, bien. Se parecía a Sofía Gala, ¿sí? Exactamente. Muy bien, muy bien. Facu, bien, un pleno ahí. Bien. Bueno, chicos, a disfrutar del día, ¿eh? Dale, muchas gracias. Sí, ni hablar. Muchas gracias, ahí está luego. Ahí vamos, a ver. ¿Cómo se conoce la gente en el gimnasio, eh? ¿Qué es una buena opción? Hay que ir primero. Los que van al gimnasio se conocen. Claro, hay que ir, Nacho, primero. No, Facundo me miró como diciendo, ¿el gimnasio qué? No estaría, no estaría siendo la opción. Pero bueno, un poquitito más. Dale que va subiendo la temperatura, Nacho, a 30 grados 2. Papá, buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. 30 grados. ¿Cómo hacemos para cuidar al nene con el sol? Le pongo el protector solar. Y me acabo disfrutando acá del día. ¿Cómo te llamás? Sebastián. Sebastián, ¿querés mandarles saludos a alguien? A mi mamá. Hola, mami, voy a volver un poco tarde porque voy a ir jugando. Ay, mi amor. Bien, bien, muy bueno, ya la aviso la madre. ¿Cómo se llama, mamá? Karen. A Karen. Bueno, le avisamos a Karen, que va a volver un poquito más tarde porque está jugando todavía. Está muy bien, que disfruten. Muchas gracias, ¿eh? Lluvia. Sí, obviamente, ¿sabés qué son los que más lo disfrutan? Hola, buen día. Pasá, pasá, pasá. Ahí está, muy bien. Pase, chico, pase, pase. Quedate ahí. Ahí va, ahí va. Quedate ahí. Se gira la pileta, pobre Nacho. Vamos a dejarlo que se gira la pileta. Muchas gracias, Paco, gracias. Nacho, querido, quedate, que va subiendo la temperatura. En un ratito volvemos. Recordar la ola naranja, la ola roja. Vamos a venir, Paco. Claro, que hay que hidratarse, que hay que cuidarse el sol. Sí. Que hay que hidratarse cuando uno tiene sed y que hay que hidratarse cuando uno no tiene sed. O sea, que todo el tiempo hay que hidratarse. La recomendación, ¿eh? Y no hacer, obviamente, ejercicios si uno no está acostumbrado. Bueno, pequeños consejos que uno pueda, si son consejos, menciones que uno pueda hacer de las recomendaciones que hacen, por supuesto, los médicos. 30 grados 2. No, y va subiendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En instantes. No, menos mal que salgan el zócalo. Pero mira cómo está la ciudad en este feriado, en la previa del partido de la selección. Ya nos falta, ¿cuántas horas falta para mañana? Poco y nada. Creo que ahí hay una cuenta regresiva que en un ratito... 28 horas, 28 horas comiéndonos las urias con este calor y con el feriado. A ver si está por ahí el Tano, está ahí atrás el Tano, claro que sí. Hola, Mechi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Facu, Cata, cómo están? Claro que está acá, está con las manos en las tijeras ya porque acaba de hacer un recorte. Como para poner ya en marcha el trabajo. Y parece que si hablamos de cábalas, se viene esto que es furor, que es la banderita del Dibu Martínez. Mirá vos. Que marcó precedente el último partido. Este que parece que Scoloni antes de salir a la cancha se lo cuestionó, le dijo, vos así no salís. Y él, veo que se retobó, le dijo, no, pero yo ya me la hice. Ahora, ¿quién se la va a sacar de la cabeza después del partidazo que tuvo? Nadie. Y acá los fanáticos que vienen a hacer lo mismo, a tener su banderita. Bueno, primero obviamente saludar al Tano Fígaro. Te saluda Facundo que dice que va a guardar por cábala la barba por ahora. Bueno, ¿cómo va? Mi amigo, mi amigo Facundo, sí. Tenemos una cábala, no la podemos romper. Claro, Tano, voy después. Saludo para ahí, Facu, saludo al piso. ¿Qué haces, Tano, querido? ¿Cómo andás? Acá estamos con Cata y con todo el equipo. Voy después del partido, yo te llamo. Antes no. Olvidate, hacemos así, olvidate. Bueno, acá, ansioso con esta situación, generé esta locura de, bueno, vi lo del Dibu, dije, quiero hacer algo, ya que soy medio inquieto, ¿qué hacemos con la gente? Y bueno, le dijimos, los que se vengan a hacer esto va sin cargo, imagínate. Imagínate, desde ayer que estamos con la mano con el polvo de colorante. Pero pará, pará, porque vos tenés, Tano, vos tenés esas ideas locas que de repente se le ocurren al Tano, que es un gran laburador porque labura un montón, da trabajo, mucha gente trabajando allí en su lugar, y de repente se le ocurren estas locuras que sin cargo, si yo voy ahora a hacer la bandera gratis. Sí, pará, y voy por más, ahora voy por más. Si salimos campeones, le hacemos a todo el mundo que nos siga en Instagram, todo el color platinado, todo blanco con la bandera celeste en la cabeza, imagínate. Muy bueno. Ya lo anuncié, ya lo anuncié en las redes y sí. Bien, Tano, mirá al Instagram, ya. ¿Cómo es el Instagram, Tano, querido? Peluquería y el Fígaro, peluquería y el Fígaro. Peluquería y el Fígaro, muy bien. Bueno, acá estamos, si quieren, les muestro en vivo. Dale, aplica nomás, banderito. Muestro en vivo, ¿cómo es? Contanos la técnica. Ahí va, ahí vamos con la banderita. Acá nosotros estamos con Ramiro, que Ramiro es uno de los fanáticos que vino a hacerse esta banderita, porque ¿cuándo tomaste la decisión? El mismo momento que vi al Divo Martínez, cuando la banderita, me gustó mucho la idea de hacerla. ¿Y fue el partido Magas? Sí, con el partido de Semandosi. Aparte es como un homenaje para el país. Claro, está muy bien. Por supuesto, ahora te digo, ahora polvito de colorante, ¿cuánto tiempo ha aplicado? Bueno, como obviamente cada pelo es diferente, en este caso el pelotero es un pelotito oscuro, hay que llegar a una decoloración bien clarita para después aplicar el color Fantasía. Calculo unos 40, 45 minutos, estaría hecha la primera decoloración, se aplica una segunda rapidita de 10 minutitos y ya ponemos el color Fantasía, obviamente el celeste, arriba va el color, obviamente el celeste, después va el solcito amarillo. Bien. ¿Y eso cuánto dura en la cabeza? No, esto hasta que no se corta el pelo, mínimo hasta la final, ojalá que Dios quiera, anulando la mufa, obviamente. ¿Qué estas hiciste ya? Oh, allí hicimos 25, pero se me ocurrió así de la nada la tardecita y después al último tuvimos que decir, no, ya está, terminamos el día porque la gente seguía viniendo. Ayer fue una locura, fue una locura, eran las 8 de la noche y querían hacerse y digo, como lleva una hora, es mucho tiempo, no nos vamos más. Así que bueno, nada, surgió esta locura y acá estamos, poniéndole muchas ganas. Claro, hay que decir que el Tano tiene un gran equipo. De todas las edades, eh. Tiene un gran equipo, Mechi, hay mucha gente laburando ahí. Sí, muchísima gente. Tiene muy buena onda y lo elige mucho en el mundo del fútbol porque no solamente es un gran peluquero, sino que es hermoso charlar con el Tano porque hablás de muchas cosas, pero aparte es una tumba. ¿Vos le podés decir algo? O sea, que tiene secretos de Facundo Pastor el Tano, no los cuenta. Por supuesto. Confidente de Pastor. Sí, tenemos cada anécdota, encima los dos somos de River, así que tenemos un par de anécdotas de fútbol, de todo. Tano, no sé si me... Le he contado una anécdota de un expresidente, todo, eh. Claro, por eso, todo, todo, nada. Impresionante, y él una tumba. Ahora, Tano, no sé si me escuchás o Mechi, pasale la pregunta, yo quiero saber si Facundo Pastor paga. Te saluda Cata, Tano. Tano. ¿Te paga Facundo? Sí, sí, señor, ¿por qué le hagan? ¿A qué tan la fama que no es? Paga el señor, como como todo. ¿Viste, Tano? Yo le quiero hacer una atención y no me deja encima. No, no, no. Facu, ¿qué pasa ahí, Facu? Y no sé, Tano, me quieren hacer mala fama, que no sé qué pasa. Lo que pasa es que no paga el asado, Tano, al equipo, a su compañero de noticiero, viene prometiendo. Bueno, pero ahí, 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 ahí es un poquito. Muchas bocas. Ahí son muchas bocas diferentes, ahí, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, eso es muy lindo verlo porque el viejo del Tano, el papá del Tano, está laburando ahí, los pibes del Tano, están laburando ahí. Entonces, es una familia, están por ahí atrás, seguro. Es una pyme familiar, una pyme familiar. Mirá. Diego, Diego y Hugo. Ahí está Diego, es uno de los hijos. No, acá está Diego. Llama a Martín. Llama a Martín. Llámalo al viejo también, que está por ahí. Llama a Martín, le voy a llamar a mi otro hijo también. Claro. Está cortando el viejo, sí. Está cortando. Ahí está el papá, papá, hijo, nieto. Tres generaciones. Qué lindo. Qué grande. Tres generaciones. Ahí viene Martín. Falta Martín. Ahí va Martín, ahí va Martín. Martín, ahí está, ahí están los cuatro. Qué linda foto. Qué linda foto. Qué linda foto. Ahí está. Una pyme familiar. Muy linda foto, Tano. Esto es. Federico Lacrosa, ¿qué altura, Tano? Tres mil setecientos sesenta y cinco. Bien. Tres mil setecientos sesenta y cinco. Bueno, entonces todo el mundo se va a ir a hacer la banderita. Va gente. Terminamos con la primera. Claro. Ahí dejamos descansar un ratito, unos cuarenta minutos. Va gente muy importante a cortarse el pelo ahí, ¿eh? No, los secretos que sabrá el Tano. Sí, muchos jugadores. Mirá, acá tenemos. Tenemos muchos niños, ¿eh? Mirá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Teo. Teo, bueno, ya arrancaste. Vas por los colores ahora porque tenés hecha la decoloración. Sí. ¿Estás feliz que vas a tener la bandera del dibujo en tu cabeza? Sí. Muy bien. Bueno, mirá, él ya tiene la decoloración hecha. Mirá por allá. Por el otro lado. Mirá por allá. Ahí. Ahí, perfecto. Ahí ya tenemos la decoloración. Y le van a poner el celeste y el solcito amarillo. ¿Vivo pone el celeste? Ahora se lo van a hacer, ¿no? Sí. Sí, ya le ponen los colores. Te digo que están a 10.000 manos, no cuatro manos. En cada uno de los acintos. Está llena la peluquería. Aparte tenés la capa, obviamente, de la selección. Claro. Estamos muy ambientados. Sí, está. Está muy ambientado. Y acá ya tenemos otro cliente que quiere. Mirá, en un ratito nada más ya te mostré tres. Y te digo que hay gente haciendo cola. Vos sabés que me vas a acordar, Facu, yo te la conté esa anécdota. Me vas a acordar un poco lo que fue con lo de Maradona. ¿Te acordás cuando fue el aniversario de su muerte? Claro. Nosotros queríamos hacerle un homenaje. Y bueno, decidí hacer el mechón. En ese caso era el mechón amarillo. Claro. Que tenía que ser así. Y bueno, nada, me acuerdo que hicimos más de 400 mechones. Lo tuve que extender por una semana. Claro, claro. Yo hicimos en Fargo de Maradona. Imagínate que sé que Facu también. Tano, escúchame. Por eso me vas a acordar en ese momento porque... Lo que quieras contar o lo que puedas contar. Hay cosas que son públicas porque están subidas a las redes. Pero tirate tres o cuatro tipos grosos, importantes, a los que les cortás el pelo o los atendés. Si querés, lo que puedas contar. Bueno, no sé si vieron en el stream de ayer lo que hizo Jetta, bueno, de Paul, Paredes, Messi. Y al papu a los cuatro le corté. Me falta bueno. Pero ya le estoy cortando avenja al hijo. Así que en cualquier momento le corto a bueno. Muy bien, muy bien. Así que esos cuatro, imagínate. Ahí tenés cuatro tops. Sí, obviamente. Después la selección a Dybala. Es el equipo que mantiene el look de... No, Dybala cuando se hizo el gris, te acordás que hizo el gris. Pero claro. No, te digo algo. El Tano fue el que mantuvo el look de todo el equipo de Gallardo en toda la era Gallardo. A ver, está acumulando historia futbolística el salón. Claro, por supuesto. El negocio de Tano, sí. Mirá, ahí va la bandera. Mirá, qué lindo. Así es. Tuve la suerte de viajar a Madrid también, bueno, con Rimbosa Bessi. Bueno, nada. Seguimos metiéndole. Ya tuvimos la suerte de cortar a Demichelli. No sé si lo viste el videíto. Sí, lo vi. Lo vi. Nuevo técnico de River también. Escuchá, Tano. No me mientas. ¿Cuántas horas laburás por día? Decime la verdad. Posta, posta. De 8 a 8. El primero que llega, el último que nos vamos. Y ahora, sí. 8, comandando el barco acá. De 8 a 8, de lunes a sábado. Con la banderita no vas a parar, Tano, ahora. Hoy no sé si hacemos horas extras, pero bueno, nada. La verdad, acá es una peluquería muy, muy futbolera. Vos no tenés ni idea de lo que se vive durante el partido. Cerramos la peluquería de acá, ponemos a cantar. Ahora le agregamos el bombo, trompeta. O sea, la cosa que hacemos en el bar, ya la gente se empieza a sumar de las otras cuadras cuando termina el partido y vienen a festejar a la puerta. En Guilfígaro hay pasión. Termina el partido. Y eso la gente lo siente. Mañana es feriado. Y no, no trabajamos, entonces tenemos que seguir a Cábala. Y tenemos que venir a ver el partido acá. Va a ser una locura, no sé cómo voy a ser. Pero bueno, vivimos siempre con los chicos en los partidos juntos. Y todavía hay cambio de Figus ahí o ya pasó un poco el furor? Porque en un momento había caído hasta... No puedo creerlo. Vos iba, te cortabas el pelo y cambiabas la Figus ahí. Está muy bien. Ah, de verdad, había puesto la mesita afuera porque no podíamos llenar el álbum, estábamos como locos. Claro. Y puse la mesita afuera y dije, bueno, anuncié en las redes, vengan, vinieron gente de todos lados, no hace falta que se tenía que cortar el pelo. ¿Llenaste? Lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos. Está muy bien. Ah, una locura era. Está muy bien eso. Ay, mirá qué linda está quedando. Hasta con el sol, mirá. Bien. ¿En cuánto tiempo se queda seco? No dice que te tiene que agresar el pelo, te tenés que rapar, me parece. No, y ahora esos 15 minutitos se lava y ya está. Y ya está. O sea, en 15 minutos da rápido. Bien. Está muy bien, divertido. Sí, porque él vino tempranito, el chico. Está muy bien. Le quedó re linda. Tano, querido, te agradecemos. Siempre te lo digo, es un gusto cuando charlamos. Es lindo escucharte, escuchar la historia de tu familia. Hay mucho laburo ahí, como decía Clarita recién. Pasión. Mucha pasión. Pasión. Están los pibes, está el viejo, está el Tano, da mucho trabajo. Así que eso está buenísimo también, querido Tano. Genio. Bueno, muchas gracias. Sabés que te quiero. No, abrazo grande y bueno, gracias por el apoyo. Bueno, gracias. Búsquenlo en Instagram, arroba Il Fígaro. Sí, porque además te podés ir a hacer la banderita gratis. Arroba Il Fígaro, ¿eh? Te podés ir a hacer, obviamente, la banderita gratis. Síganlo ahí en las redes sociales. Clarita, vos también podés hacer tal conmechón, ¿no? Sí, en el Salón de Belleza de Mujeres, mirá, también. Ah, mirá, mirá, mirá. A ver, mostremos y agradecemos a Jolinay, que las queremos mucho aquí en el canal. Ah, me puso la banderita. La bandera, desde el minuto uno, ¿eh? No, mañana me las voy a hacer, Clarita. Ahí está, desde el minuto uno, Clarita tiene las uñas así. Ahí está. Se ríe, Facundo. ¿Qué estará pensando? Yo no escucho. No, Facundo, no. No sé qué es lo que está ocurriendo. No, Facundo, calmate, calmate. Yo te digo, yo... Calmate, porque estamos al aire. Yo tengo la sensación, hoy estamos saliendo al aire. Está chequeado que estamos al aire. Estamos saliendo de verdad hoy al aire. Sí, sí. Clarita, Clarita y su banderita. Bueno, a ver, vamos a sumarlo, porque cuando uno desbarranca, como estamos desbarrancando hoy... No hay retorno, ¿eh? No, lo más importante es seguir sumando gente para dividir culpas. Claro, exacto. Cuando nos llamen a la reunión, somos muchos. Vamos a sumarlo a Murphy. Claro, porque además... Que no se escape nadie. Guillermo Murphy, si hay algo que tiene adentro de su corazón, es el espíritu navideño. Claro que sí. Y hoy se arma el arbolito y Guillermo Murphy está justamente en una fábrica de arbolitos. Muy bueno. Guille. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, chicos, exactamente, en mi casa ya está armado el arbolito. Mi señora se encarga de eso. ¿Y cómo llegan los arbolitos a tu casa, a la casa de todos ustedes? De acá, de los chicos de Tanti Auguri, que están aquí armando arbolitos, la fábrica. Así se fabrican los arbolitos. Nunca ha habido una fábrica. Y ya lo dejo con Lautaro, que es el que sabe, ¿eh? A ver. Bien. Acá estamos, en primicia, fíjate. ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Mucho gusto. ¿Qué haces, Lautaro? Hola, Lautaro. Paco Pastori, Cata de Lía, te saludamos. La verdad que espiar un lugar donde se fabrican arbolitos es algo bastante novedoso. Nunca habíamos visto. No. Contanos cómo es el proceso, Lautaro. Bueno, es un proceso bastante complejo. Lo hacemos con cuatro o cinco máquinas. Tendría que explicar desde el origen. Sí. Ahí tenemos unas cintas. ¿Qué es como? En la pared, que son un material chino. Exacto. Es PVC. ¿Qué? ¿Es como un plástico? Esas cintas las metemos en la máquina. Es plástico, exacto. PVC, bien. Las metemos en la máquina que está en el medio. Les funciona parecido a una máquina de coser por los carreteles y en vez de hilo son alambres. Esta máquina tiene un rodillo y unas cuchillas que va cortando la cinta y entrelaza con el alambre. Bien. Se va formando la rama que están viendo. Bien, bien, bien. La rama, el grosor depende de la cinta. Claro. Y bueno, con las ramas después distribuimos a las máquinas. Lautaro, ¿y después qué? O sea, ¿todo eso tiene como un alambre guía finito que te permite por ahí moverle las ramas? Exacto. Bien. Sí, sí. ¿Y cuánto tarda en hacerse un árbolito, Lautaro? Bueno, depende el tamaño, pero podríamos decirte que un árbol de dos metros muy tupido puede llegar a tardar una hora, una hora y media. Bien. Son cinco procesos, trabajamos entre cinco o seis operarios para hacer cada arbolito. Qué bueno, qué lindo porque uno nunca ve habitualmente el arbolito terminado, el arbolito cuando te lo venden, pero no donde lo hacen. No, ahora estamos en las fábricas de Santa. Si me seguiste, puedo mostrar. Dale, a ver. Si me seguiste, puedo mostrar un poquito lo que tenemos, lo que se forma con esas máquinas. Dale, a ver. ¿Ves? Acá tenemos algo. Ah, muy lindo. Lo que nos queda, ya casi nada. Imagínense que es nuestro día. Claro, claro. Escúchala, Lautaro. Tengo un pedido, una propuesta para hacerte. A ver si, digamos, estamos al aire, pero no. A ver, algún hogar o alguna ONG o algún comedor de chicos que no tenga arbolito, si nos contacta de alguna manera. Ahora, por ahí damos las redes sociales. Buena idea. Si estás de acuerdo, Lautaro, ¿le regalamos a alguien? Sí, sí, súper. Dale, bueno, entonces. Sí, sí, claro, súper de acuerdo. Por las redes sociales de, digamos, de arroba Facu Pastor o arroba Cata. Arroba Cata de Lía o Facu Pastor, dale. Uno que entre por privado, un comedor popular, un hogar de niños o alguien que nos entre por privado, que obviamente que pueda acreditar que efectivamente hace una tarea social y le regalamos un arbolito. Lautaro, ¿te parece? Nos encanta, sí, sí, claro que sí. Bien, bien, y durante el año, ¿cómo, digamos, qué hacen? ¿Tienen alguna otra actividad? O hacen arbolitos igual. Disculpate que no te escuché. ¿Cómo, perdón? Durante el año. No, claro. En invierno, ¿hacen arbolitos? Sí, mirá, no, bueno, el invierno justamente es nuestro, ahí empieza nuestra temporada de trabajo fuerte, en el invierno. Porque es donde vendemos a todo lo que es mayoristas, el mercado mayorista lo empezamos a abastecer en el invierno. Y a partir de octubre, ahí arrancamos con todos los minoristas, con los locales a la calle. Hasta el día de hoy, incluso hasta el 15 de diciembre, vamos a tener ventas, seguro, por el mundial, que se atrasó todo un poquito. Entonces, estamos ahí, no se está vendiendo tanto, pero creo que hoy, hoy sí es el día y se está vendiendo muy bien por lo que me cuentan los clientes. Bien, bien, escuchá, Lautaro, el primero que entra por privado en arroba facupastor, poneme ahí en el graf, o en arroba cata de lía. Sí. Cualquiera que entre por privado, que tenga, que esté manejando un comedor, que esté manejando una ONG, o un hogar de niños, que no tengan arbolito, va el arbolito que entre Lautaro y yo le regalamos. Obviamente agradeciéndole a los muchachos. El primero que entra por privado, yo estoy acá controlando, obviamente que pueda acreditar que tiene un hogar. Ahí está, cata de lía o arroba facupastor. Exacto, acá chequeamos durante todo el programa. Ahora en un minuto va a entrar alguien que seguramente... Facundo, te... Y dame las redes tuyas, Lautaro. Facundo, te pido... Claro, por supuesto, eso te iba a pedir. Dale, a ver, dámela. Si vos me sigas también. Dale, dale, dale. Tantiaguri, Tantiaguri, sería felices fiestas. Tanti... SRL, todos juntitos. Tantiaguri, SRL, en Instagram. Acá está, ya te sigo. Ya te sigo. Tantiaguri, Tantiaguri, SRL. SRL. Es el Instagram, obviamente, de estos genios que hacen arbolitos. El primero que entra, cualquiera de los tres, por privado, que nos diga, nos estamos viendo, queremos un arbolito para tal hogar, para tal comedor, para tal ONG, para alguien que haga un trabajo, obviamente, social, se lleva un arbolito, se lo hacemos llegar, ¿sí? Y decías recién, Lautaro, que todo el año, entonces, están abiertos, a pesar de, digamos, de que la fecha fuerte puede ser diciembre, noviembre, pero, digamos, ¿están activos todo el año, todo el año entero o solo en invierno? Como decís, como decís, porque como nuestro trabajo fuerte empieza en el invierno, tenemos esos seis meses para trabajar y poder abastecer a los mayoristas que nos compran. Y después nos quedamos sin stock, entonces tenemos unos meses para terminar con los minoristas. Por eso tenemos trabajo, por suerte, todo el año. Dependemos mucho de la importación. Si no hay importación, tenemos más trabajo. Muy bien. Acá están entrando mensajes, ¿eh? Me entró uno. Claro, ahí van entrando muchos mensajes, los vamos a chequear. Sí, que chequee la producción y mando a Asociación Civil Caritas Social. Esperá, 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 no nombremos a nadie, a ver si después lo chequeamos bien. Claro. Tienen que entrar o al Instagram de Tanti Aguri, que son los fabricantes de arbolitos, ¿sí? Ahí tienen el secreto mejor guardado, nos está mostrando cómo se hace el arbolito. Pueden entrar al Instagram de Cata, arroba Cata de Lía. Pueden estar al Instagram mío, arroba Facu Pastor. Por privado, automáticamente nos contactamos con alguien que lo necesite. Un comedor, un hogar de chicos, alguna ONG, alguien que haga tarea, algún laburo comunitario. Y obviamente se lo hacemos llegar. ¿Te parece? Sí. Mirá, qué bueno que empiezan a escribir. Qué lindo también tener un arbolito. Ahí tenés arriba las tres cuentas para poder entrar. Si tenés un ONG, falta un arbolito. Si tenés un hogar y te falta un arbolito. Si tenés un comedor y te falta un arbolito, vemos con los amigos de Tanti Aguri y hacértelo llegar. ¿Es así, Lautaro? Sí, 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 por supuesto. Nos encanta. Siempre, todos los años hacemos algo así. Así que nos encanta. Este año no habíamos hecho ninguno, así que llegó la hora. Está buenísimo. Y con algo de guirnaldas también que veo por allí, ¿no? Porque no solamente se hace el arbolito, sino que esas roscas para colgar. Son cosas muy lindas las que hacen ahí. Ya te estoy siguiendo, ¿eh? Hacemos de todo. Exacto, hacemos de todo. Hacemos guirnaldas, hacemos las esferas para el arbolito. ¿Cuánto sale un arbolito? De todo. Todo lo que es la decoración de la Navidad. Bueno, también depende. El más barato. Hacemos tantos modelos. Y en la calle, acordate que está un poquito más. Y podría estar unos 400, 500 pesos, te diría. Uno de 50 centímetros. Y de ahí para arriba podemos llegar a 20.000 pesos. Claro. De dos metros, los de la línea Premium, seguro. Claro. Estamos hablando de casi 20.000 pesos. Bueno, ¿y ustedes venden también ahí, Lautaro? ¿O sea que se acerca? Hacemos cinco... No, 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 no. Solo para minoristas y mayoristas. No, es venta al público. Bien. Por eso es un poquito más lo que sale en la calle. Claro, claro. Bueno, a ver, ¿definimos a quién lo regalamos? ¿Tenés a alguien por ahí que está? No, que definan la producción para chequear. Hay ONGs que me están escribiendo, comedores populares. A mí también. Que se fijen ahí. ¿Dónde estás, Oz, Lautaro? ¿Dónde está la fábrica? Sí. Villadomínico. Nosotros estamos en Avellaneda, Villadomínico, exacto. Bien. Estamos cerquita de la estación. Bueno, durante la tarde, mediodía, tarde, cualquiera que entre a los tres, Instagram, vamos a hacerles llegar, obviamente, algún comedor, nada político. Nada político. Comedor, ONG o alguien que lo esté necesitando, obviamente, que haga una tarea social. Sí, gracias, Lautaro, por eso. Se va a fijar la producción, básicamente. Exactamente, van a chequear que efectivamente exista ese comedor y a los primeros que escribieron les van a mandar el arbolito. Por supuesto, ahí va a estar Meli Cabiglia con el tema. Gracias, Lautaro. Gracias. Lo encantó. Muchas gracias. Abrazo grande. Sí, qué lindo conocer la fábrica de arbolitos. Muy bien. Nunca había visto una. Yo tampoco. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a ponernos más serios. Veníamos contando la crisis política que hay en Perú, Ramón. Vamos a hacer un pequeño raconto de lo que pasó ayer para después comunicarnos a Perú con un colega. Contanos. Así es, Facu, porque ayer al mediodía, Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú, se entendió que los votos en el Congreso iban a destituirlo y dijo, me anticipa la movida. ¿Qué hizo? Bueno, disolvió el Congreso. Media hora más tarde, sesión de urgencia de ese mismo Congreso. Los votos estaban, expulsaron de la presidencia a Pedro Castillo, terminó detenido. Esas son las imágenes que está viendo. Cuando van a detener a la hora expresidente y poco minuto más tarde, juró su vicepresidenta. Ese es el estado de situación que hoy tiene Perú. Todo en el medio de un escándalo de denuncias de corrupción. Y estamos en comunicación con Mario Brice, que es periodista, colega de Perú, para que nos pueda contar desde ahí, con todos los detalles, qué es lo que está pasando. Mario, ¿qué tal? Te saludan Cata de Lía, Facundo Pastor y Ramón Indarte. ¿Qué tal, Facundo? Catalina, Ramón, muchas gracias por el pase. Así es, bueno, el día de ayer fue un día bastante difícil y complicado para el Perú, sobre todo, porque veníamos ya nosotros respirando ese sentimiento de contra, contra el presidente dictador, golpista, Pedro Castillo. Obviamente existieron desde muy tempranas horas, el día de ayer, diversas versiones que daban cuenta sobre más actos ilícitos de su gobierno. Esto obviamente ya con nombres y apellidos. Esto hizo que los ánimos se fueran caldeando y obviamente se veía el día de ayer el tema de la vacancia en el Congreso. Pero él se adelantó en algún momento a, pues, dar una serie de órdenes a manera de una dictadura. Y es por ello que hoy por hoy tenemos detrás mío, en el Palacio de Gobierno, aquí en la Plaza de Armas de Lima, a la presidenta, la primera presidenta mujer, que es Dina Boluarte. Obviamente del partido que lo llevó a Castillo, al gobierno, al dictador. Pero Castillo fue detenido el día de ayer en flagrancia por rebelión y conspiración. Y podría pasar 20 años en la cárcel. Y no solamente por esos delitos, sino por los otros imputados. Eso, te quería preguntar un poco más de, digamos, las denuncias de corrupción que desencadenan el anuncio de él de disolver el Congreso y estas cuatro horas que terminan básicamente con un cambio de presidente. ¿Quiénes denuncian? ¿Qué era lo que se estaba investigando? Bueno, hay presuntos ilícitos que tienen que ver con, por ejemplo, no con el gasoducto de nuestro país. Así como también temas de involucrar a su familia y también a amistades en poner los impuestos claves dentro del gobierno, en diferentes instituciones. Esto, además, obviamente, de favorecer a ciertas empresas. Entonces, sin duda había un cúmulo de actos ilícitos que están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación. Por ese tema se le iba a abacar a Pedro Castillo el día de ayer en el Congreso de la República. Pero él sale cerca del mediodía a dar un discurso bastante golpista, no dictatorial, en donde decía que todos estábamos impedidos de circulación libre a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, como, por ejemplo, también el hecho de cambiar todas las instituciones del Estado como el Poder Judicial, como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. O sea, en pocas palabras, había roto el sistema jurisdiccional, el sistema político y había roto con la paz y la tranquilidad de nuestra nación. Es por ello que las Fuerzas Armadas, en un comunicado posterior a las pocas horas, a las dos horas, con la policía del Perú, desconocen este mensaje del golpista Castillo para darle la espalda y finalmente respaldarnos a nosotros los ciudadanos y sacarnos, obviamente, de esta crisis que hemos pasado el día de ayer. Eso no quiere decir, perdón, que la crisis haya finalizado. Como decían las Fuerzas Armadas, dentro de esta guerra se ha ganado la batalla, pero aún falta mucho por resolver. Mario, ¿qué tal? Ramón Indarte. ¿Y qué se puede hablar hacia adelante? Digamos, ¿con cuánto apoyo cuenta Boluarte o si es la moneda que no quedaba alternativa y, bueno, tenía que asumir la vicepresidenta, pero puede pasar cualquier cosa? ¿O cómo es el escenario? A ver, por constitución, no, la sucesión se da a la vicepresidenta. En este caso, como manda la constitución del año 93, que es la que rige actualmente, la vicepresidenta asume, en caso de una vacancia o suspensión. Entonces, ella asume la presidencia, pero ¿cuál es el tema con Dina Boluarte? Es que ella, en algún momento, como perucocibilista, brazo derecho de Serrón y muy cercana también a Castillo. Serrón es el líder del partido Perú Libre, de este partido de izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Ella, en algún momento, promete que si se iba a Castillo Bacado, se iba con él. Sin embargo, no cumplió su palabra. Entonces, hay, de hecho, diferentes posiciones, ¿no? Todavía no se llega a poder resolver del todo, finalmente, las decisiones que ella pueda haber tomado. Pero, ¿qué pasa? Para la gente, obviamente, que no sabe quién es la presidenta del Perú, ella fue imputada por haber abierto su nombre, una cuenta bancaria para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Serrón, a pagar la indemnización a la que fue condenado por corrupción. Pero, Mario, Mario, ¿cómo te va? Facundo Pastor te saluda. Mario, ¿estás dando, de alguna manera, el dato concreto que puede ser la antesala de que pronto la corran también a ella de la presidencia? A ver, mira, yo te digo algo. Si bien es cierto que es la alternativa, obviamente, por sucesión, Dina Boluarte como presidenta hoy, la primera presidenta mujer, ¿pero qué es lo que ha dicho ayer en su discurso? Ella ha prometido que va a ser un gabinete de ancha base, que ella va a trabajar con las diferentes tendencias políticas, no como Castillo, el dictador golpista, que lo que hizo fue meter a su gente. Claro. O sea, simplemente favoreció a un grupo de amistades, todos de su parte del Perú, que es Chota, el lugar en donde él nace. Y mira, te digo algo que realmente es tragicómico. Él nace en Chota, que es un pueblo de la serranía norte del Perú, ¿ok? Y el día de ayer, esas imágenes que ustedes están observando de la captura del dictador, fue en el Girón Chota, en el centro de Lima. Claro, claro, claro. Un dato muy particular. Y Mario, por último... Y ha sido como una película, que ustedes pueden observar. Claro, Mario, contale a la Argentina... Ahora... Contale a la Argentina dónde estás vos en este momento. Porque estás en un lugar muy emblemático, incluso, de Lima. Y ahorita, bueno, Pedro, el dictador está en estos momentos en prisión, está en el fondo Barbadillo, está compartiendo una celda con el expresidente Alberto Fujimori. Entonces, lo que acá también tiene que entender la gente que nos está viendo es que la crisis ha sido tal que podríamos estar hablando que podría estar llegando a su final, porque hemos tenido seis presidentes en un año. Claro, pero perdoná, Mario, ahí hay un dato político histórico que es impresionante. ¿Castillo está en una celda con Fujimori? ¿Perdón? Yo te decía que hay un dato político histórico increíble que acabás de dar. Vos contaste recién que Castillo está en una celda que comparte celda con Fujimori. Sí, está en el mismo lugar, en la misma carceleta, en donde se encuentra Alberto Fujimori. Si Alberto Fujimori se encuentra en el mismo establecimiento, lo han puesto a Castillo, lo han puesto al costado. Una cosa así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como información. En cuanto a los nombres que se barajarían para el nuevo gabinete, hay mucha gente humanista que parece que podrían estar ocupando puestos para el nuevo gabinete. Claro, porque ayer Ollanta Humala lo trató de dictador a Castillo. Fue el primer expresidente que salió a dar su mirada, a su opinión, ¿no? Así es. Es correcto. Mario, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu colaboración allí desde el corazón de Lima en este momento tan particular. Muchas gracias. Te digo, estamos en estos momentos ahorita, hoy es feriado, el día hoy y mañana es feriado. Estamos observando, han desrejado ya la plaza de armas porque estaba enrejada mucha policía, había mucho resguardo del Estado. Y hoy por hoy estamos viendo ya turismo caminando por la plaza, estamos viendo bastante movimiento de nacionales también. Vamos a ver cuánto dura y cuánto dura la nueva presidenta Dina Boluarte. Bien. Tenemos fe de que haga un trabajo como ella se ha comprometido a hacerlo y no vaya a terminar con Castillo también. Ojalá. Mario, un abrazo grande. Gracias por tu crónica y tu tiempo. Un abrazo. Gracias. Y volvemos a la Argentina. de planes sociales. Pero no de potenciar trabajo específicamente con tanta intensidad. Cata, hasta hace pocos días, que ya comenzamos a hablar de potenciar trabajo todos los días. Justamente por esto que vos mencionabas recién, un tema que está en la justicia, un tema que está investigado, un tema que parece presentar irregularidades. Bueno, la cuestión es que el potenciar trabajo, como nosotros le adelantábamos, debía pagarse el 5 de diciembre, es decir, a comienzo de semana, al día lunes. Esto no ocurrió ni el lunes, no ocurrió el martes y finalmente la justicia que hizo dijo hay que pagar. Se definió en el día de ayer miércoles el pago de potenciar trabajo a todos los beneficiarios por este monto que nosotros estamos viendo en pantalla, 28.950 pesos. Pero, pero, con una novedad, sobre 1.380.000 beneficiarios, se comenzó a pagar el potencial trabajo pero con una baja de 20.000. Se bajaron de ese millón 830.000 personas, 20.000 potencial trabajo. Y esas bajas responden a las irregularidades. Responden más que nada a lo que nosotros también veníamos diciendo hace tres semanas que son directamente, a ver, irregularidades que van por el tema de la compra de dólar a ahorro y además la evaluación del movimiento que han tenido tarjetas de crédito, tarjetas de débito en los últimos seis meses que presentaron gastos por más de un valor de dos salarios mínimo vital y móvil. En Criollo el Estado considera que no tienen la vulnerabilidad, que son los requisitos que tiene el plan potenciar trabajo para que lo cobren. Exactamente. Como que han tenido movimientos económicos que muestran que quizás están en un nivel económico un poco mejor que los que los necesitan y realmente cobrar. Exactamente, Cata. Vos sabés que con Ramón se hizo un informe, hicimos un informe acerca de todas las incompatibilidades que presentaba el potenciar trabajo. Están los judicializados en manos del fiscal Marijuano. Exactamente. Pero lo más es, a ver, la mirada donde se puso en la compra dólar y en el consumo de tarjeta. Y algo muy importante por estas horas, aquel que todavía no cobró, que está preocupado, que realmente cree que tiene que percibirlo porque le corresponde, porque cumple con todas las generales de la ley, puede con su número de CUIL entrar a la página de ANSES o a través de la página, a mi aplicación, Argentina, para ver si está todo correcto. Bien, gracias, Clarita. 30 grados 2 la temperatura y va a superar, obviamente, los 32 grados. Es una mañana, ya mediodía, desferiado muy caluroso, muy pesado. Está pegajoso el ambiente al 95%, dice nuestra producción. Así que hay que tener un poco de paciencia. Si viene algo de lluvia, esperaremos el descenso de temperatura. 12 y 40 del mediodía, camino a la 1. ¿Nos vamos a Mar del Plata? Sí, sí, claro. Vamos a La Feliz, donde muchos turistas eligen pasar su fin de semana larga. Y si decimos Mar del Plata, está ahí Adrián Mauchi. ¿Cómo andás, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos, te digo. Mar del Plata parece verano, 31 grados a esta hora. Y ya hay muchísima gente en la playa. Muchísima gente que llegó a la ciudad para este fin de semana largo. Pero nosotros estamos acá arriba, en las toscas, porque les quería contar lo que se está preparando, porque mañana juega la selección argentina. Y no sé si sabían, Facu, chicos, que Mar del Plata tiene la hinchada más grande del país. En el último partido había, en toda esta zona, más de 80.000 personas. Así que mañana se espera. Yo creo que vos estás alentando a los hinchas Mar del Plata. Es la arena que quema. Va a estar lleno de gente. Se espera aproximadamente, como les digo, más de 120.000 personas. Va a haber un operativo muy, pero muy grande de seguridad, defensa civil, puestos de hidratación. Se está trabajando muchísimo, porque claro, imaginemos que en un día normal había casi 100.000 personas. Ahora, con 80% de reservas, gente de todo el país que está viniendo a Mar del Plata, por este fin de largo, realmente va a ser una locura. Mañana también, más de 30 grados vamos a tener, así que va a haber que cuidarse, hidratarse. Y bueno, y toda la gente que va a venir acá, así que se está preparando para el evento más grande, la historia de Mar del Plata, porque aparentemente va a superar aquellos recitales históricos, justamente que se hacían en este lugar con Mateico, el potro Rodrigo, en los 2.000, que juntó a más de 100.000 personas. Mañana ese récord se va a romper, así que a estar atentos y por supuesto vamos a estar en vivo. Qué lindo ver ahí el partido de la selección. Repetí, Adri, cuánta gente se espera, porque la gente que metía el potro, Mateico, esos veranos históricos, era mucha gente. ¿Cuánta gente se espera ahí? Y mirá, aproximadamente en la organización, hace un rato hubo una reunión de defensa civil, el ente de turismo, policía, bomberos, el SAME, y esperan más de 120.000 personas. Como les decía, el último partido, los octavos de final, había casi 85.000 personas aproximadamente. Estaba en todo este sector, estaba lleno de gente. Suman una pantalla, entonces, atento con esta imagen, porque vamos a tener la gente en la playa, que desde el mar va a poder ver el partido en la pantalla gigante. Algo que nunca pasó. Qué lindo. Bueno, buen plan. Que referencia más que estos recitales. Está muy bien. ¿Cómo está la mañana, Adri? Contanos. Sí, porque además yo quería saber si ya habían llegado turistas, ¿no? Seguro. Sí, sí, hoy a la mañana realmente el movimiento en la Ruta 2 era muchísimo. La verdad que el ingreso a la ciudad fue muy importante ya desde ayer. Más de 80% de reservas. Se espera que este fin de semana vuelva a ser récord, como fueron los meses pasados, como fue octubre, noviembre, que vinieron 700.000 personas, vinieron en noviembre a Mar del Plata. Y recordemos que esto lo venimos diciendo mes a mes. O sea, ya después de Semana Santa, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, fueron meses récord de turismo en Mar del Plata. Así que este fin de también ya está. Miren cómo estamos. Tenemos 31 grados, la gente en la playa, así que un gran fin de semana comienzan los espectáculos. Sí, hay un poco de viento. Hay un poco de viento del norte que acompaña y hay algunas sombrillas que cada tanto vuelan. Así que hay que ponerlas bien porque pueden llegar a matar a alguien, así que hay que tener cuidado con eso. Pero les decía, ya arrancan espectáculos, arranca el Circo Servian esta tarde-noche. Hoy también está la apertura de la Navidad con el árbol grande que se arma en la Plaza San Martín, en el centro de Mar del Plata. Así que ya hay clima de verano, chicos. Bien. Adri, nos vamos a ver más seguido seguramente con esa hermosa postal de la ciudad más linda de la Argentina. Gracias. Abrazo. Y de Mar del Plata, el corazón del peronismo. Para entender qué es lo que pasó antes de ayer. Es lo que está intentando hacer el peronismo. ¿Qué pasó? Bueno, reacción al peronismo tras el renunciamiento de Cristina Fernández. Ya todos empezaron a decirlo. Hoy Diana Conti en Radio Perfil, inclusive, ya fue público. Dijo, yo no le voy a hacer caso a la declaración de que no va a ser candidata y voy a trabajar para que revea esa posición. El mensaje de Cristina fue decirle al peronismo, no hay ningún problema, yo me corro de la boleta. ¿Y ahora qué hacen? A ver, ¿a quién ponen en esa lista? ¿Van a reaccionar? ¿Me van a ayudar? ¿O me van a dejar sola? Hay un lema del kirchnerismo que es, en el año par el peronismo la quiere jubilar y en el año impar se cuelgan de la boleta. Una Cristina Fernández que, junto a Néstor Kirchner, para entender lo que representa el kirchnerismo para el peronismo, puso el apellido en el 2003 ganó, 2007 ganó, 2011 ganó, 2015 perdieron, 2019 ganaron. De las últimas cinco presidenciales, cuatro elecciones el peronismo se lo debe al apellido Kirchner. Avancemos, por eso la pregunta, si van a reaccionar para tener una chance en el 2023. Esto va a pasar el lunes, quizás es la primera reacción. El acto de apoyo del Grupo Puebla en el CSK va a inaugurar el discurso de Alberto Fernández y lo va a cerrar Cristina Fernández de Kirchner. ¿Habrá movilización? Esa es una de las preguntas. Entre otros van a estar Pepe Mujica y después Rafael Correa y Evo Morales. O sea, también Correa, investigado, también planteando el concepto del lofer y por parte de Evo Morales, recordemos, un golpe de Estado fallido hace muy poquito en Bolivia. Y este peronismo es un shock. Claro, el comunicado de los peronistas que dijo, bueno, son gobernadores que hablan de proscripción. Acá lo que hay que plantear, dice el PJ, es así como sacaron a Perón con un golpe en el 55, así como no lo dejaron participar por 18 años, así como tuvimos la dictadura cívico-militar, el partido justicialista dice, ahora la quitan a Cristina Fernández de la cancha. Es cierto, tiene legalmente la posibilidad de ser candidata. Lo que hizo Cristina antes de ayer fue decir, no me molesta, yo salgo, ya está, basta, se acabó, no voy a ser candidata en 2023, veremos si reve esta situación para un peronismo que evidentemente la necesita en la lista. Y avancemos con una más. Con un peronismo en shock, es cierto, y con lo que te marcaba, 20 años del apellido Kirchner en el liderazgo político del peronismo. Es cierto, liderar un sector no significa estar en la boleta. A ver, para entender, en la última elección, ¿quién lideraba? ¿Lideraba Alberto Fernández o Cristina? Bueno, lideraba a Cristina. Y quedó demostrado sobre todo en el aporte del caudal de votos y cómo pudo reordenar al peronismo después de haber fundado Unidad Ciudadana. ¿Será esta la primera vez en 20 años que el apellido Kirchner no esté? Es cierto, no estuvo en 2015, tenés razón. Pero Cristina Fernández ahí no podía jugar, porque ya no podía ir por esa re-re que inclusive quería ser de Ana Conti. Una de las preguntas que se hace hoy el PJ, gobernadores en shock, muchos dicen, bueno, ¿sabes qué? Divido, juego la mía, intento mantener el pago chico. Quizás, y con esto te cierro, hay mucho gobernador peronista que prefiere perder contra Juntos por el Cambio a tener que seguir siendo vertical debajo de la línea de la vicepresidenta. Muy bien, gracias Ramón. Nos vamos a Estados Unidos porque hay una noticia de último momento de impacto internacional, la liberación de una basquetbolista estadounidense que estaba detenida en Rusia. Adrián Sack, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cata? Así es, han liberado a la famosa basquetbolista Brittany Greiner, muy reconocida aquí en los Estados Unidos porque forma parte de la WNBA, ¿no? Y fue dos veces campeona olímpica. Pero había cobrado su figura una repercusión internacional muy importante porque en febrero fue detenida en Rusia por posesión de aceite de hashish, ¿no? Utilizado aquí, como aquí en los Estados Unidos y en Occidente, como un brebaje medicinal. Sin embargo, en Rusia todo aquello que contiene algo que allí consideran droga es pasible de tener penas de años de prisión. De hecho, ella fue juzgada en julio y tenía una sentencia por nueve años de prisión efectiva. Sin embargo, lo que decidió hacer el presidente Biden, porque esto llegó a las más altas esferas del poder aquí en los Estados Unidos, fue intercambiarla por un también muy famoso traficante de armas ruso que estaba preso aquí en los Estados Unidos y que tenía una sentencia de varias décadas. Y es, para que tengan ustedes una idea, para los que miran mucho cable en los Estados Unidos, en Argentina, quiero decir, hay una película que se llama El Señor de la Guerra, protagonizada por Nicolas Cage, que fue muy difundida y muy repetida allí en la Argentina, que habla justamente de la historia, está basada en la historia de este traficante que se llama Víctor Bout y es un preso de altísimo perfil. Bueno, este fue el costo político que tuvo liberar a esta basquetbolista Brittany Greiner, cambiarla por este preso famoso que, bueno, en Rusia es considerado para algunos un héroe, ¿no? Justamente porque fue teniente del ejército soviético en su momento y después un traficante. Y dado que se consideraba que no iba a salir nunca más de prisión aquí en los Estados Unidos, fue realmente también un logro para el Kremlin. Pero bueno, ya la liberación de esta basquetbolista Brittany Greiner fue presentada hace instantes nada más por el propio presidente Biden, también en un marco de festejo, ¿no? En una casa blanca decorada de Navidad, ya, y bueno, justamente mostrada como una victoria política. Bueno, Adri, la noticia, como decía Cata, de alto impacto internacional, porque los medios norteamericanos venían viendo el derrotero justamente de esta mujer allí presa en Rusia, ¿no? Exactamente. Bueno, noticia de último momento, entonces la liberaron. Gracias, Adrián. Ampliamos esta historia más adelante. Cómo no. Muchas gracias a ustedes. Minutos para la una del mediodía. Clarita Salguero, último tema del día. Último tema. Tenemos que hablar de turismo social. Turismo, justamente, que está llevando adelante este programa, este plan, el Ministerio de Turismo y Deportes para familias vulnerables, para sectores vulnerables. Se toma como parámetro que estas familias que deben inscribirse para salir de turismo, ahora te voy a contar los destinos, Cata, sus ingresos no excedan los 123.906 pesos, estamos hablando de dos salarios mínimos. También, dentro de este tope de ingresos, entran jubilados y pensionados. Hay dos destinos donde se pueden inscribir, que son Chapamalal, por un lado, en la provincia de Buenos Aires, y Embalse, en el valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Se deben inscribir... Lindos dos destinos. Lindos destinos, tienen que ver justamente con el mar, tiene que ver con las sierras. Son, a ver, acá estamos viendo los destinos, son paquetes de seis días, entrando un día martes, con pensión completa. El monto, más o menos, oscila un promedio de 2.000 pesos por día. Y cuando se inscriben, que ahora vamos a poner justamente la vía de inscripción, deben saber que la aceptación para este programa de turismo o estos destinos no es inmediata. La respuesta se recibe durante los próximos 10 días hábiles, al momento que se realizó la inscripción y puede haber aceptación o denegatoria, depende cómo es la afluencia de público y la demanda. Hay distintos turnos para poder viajar, distintas fechas en el mes de enero, en el mes de febrero, quizá no se entre en un turno, pero se entre al otro. Bueno, lo importante que deben saber es que se deben inscribir en el Ministerio de Turismo y Deportes a través de este programa que está denominado Plan Turismo Social 2023 y es para familias vulnerables. Paquete de seis días muy económicos y muy accesibles en Chapámalal y en el Valle de Calamuchis. Gracias, Clarita. Bueno, sobre la una del mediodía, buenas opciones, Clarita. Sí, buenas opciones. Ha tenido un gran noticiero hoy. Qué mañana, pero divertido, muy pum para arriba. Le gustan las historias. Yo todo lo que estoy haciendo en este momento es para que el tiempo pase. Sí, sí, obvio. Bueno, estamos todos así. Falta muy poquito para el partido de mañana. En el corte estábamos, qué nervios. Claro. Sí, estamos manija. Claro que sí. Estamos manija. Y está Maxi con todo el equipo, se quedan como cada mediodía. Mañana, feriado, nueve y media de la mañana acá firmes. Confirmadísimo. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!